buenos días nueva semana 8 de marzo del 2022 bueno sesión memorable hoy vale en principio hoy vamos a terminar con lo que son lecciones construidas sobre tonalidad de do mayor o de la menor tonalidades sin alteraciones de acuerdo y eso es es un antes y un después es como acabar un curso casi podríamos decir todo lo que tenga que ver con alteraciones es como otro universo es entrar en otro universo dentro del del mundo de la entonación de las notas vale y bueno va a ser una sesión en la que vamos a trabajar un buen rato eso sí ya está poco más que decir vamos a vamos a pasar eso al aula de trabajo aquí ya aquí estamos y vamos a repasar la 108 y la 109 a ver si todavía nos acordamos de ella venga vamos con esta semana nueva que es chula tenemos el metrónomo en marcha esto es un do venga do sol la sol si sol re sol mi sol do do si mi la do re si mi do re si re la sol sol si mi re sol do re do si la sol mi la sol sol fa sol mi la sol mi mi la sol sol mi작 fa si re do bueno no ha ido mal así sin anestesia ni nada venga por ella ha ido bastante bien Venga, vamos a la 109. Sol, fa, la, re, re, mi, fa, mi, re, do, si, re, si, la, sol, sol, la, mi, re, la, si, re, do, la, do, la, fa, re, que mal, re, es que estaba sin aire. Re, do, la, fa, do, mi, re, do, cuatro tiempos. Muy bien, vamos a hacer las cienes. Vamos a hacer las cienes a 140, creo que llegué a hacerlas. Así que vamos a ir a 140. ¡Alegro, alegro! Repasamos las cienes, venga. Do, mi, sol, si, la, sol, sol, do, si, la, sol, mi, re, do, la, la, re, re, mi, fa, si, mi, la, si, do, re, do, si, re, sol, si, mi, re, do, si, re, do, mi, la, sol. Sol, si, re, fa, mi, re, la, fa, mi, sol, la, do, si, sol, la, re, fa, mi, do, fa, la, re, mi, do, fa, la, re, mi, do, y eso. Calderón y todo eso. Venga, vamos, vamos. Lempar Feina. Goblin Rage, buenos días. Has visto, hoy he madrugado, ¿eh? Hoy tenemos una sesión larga. Hay que repasar, tengo que cantar todas las lecciones desde la 20 hasta la 109, todo lo que hemos trabajado. Cerramos aquí el curso, digamos, de entonación en tonalidades de do mayor y de la menor, o sea, sin alteraciones, o sea, sin sostenidos ni bemoles. Porque a partir de la 110 en adelante las cosas se ponen divertidas. Venga, la 101. Esto es un do. Sol, la, fa, mi, la, si, do, re, la, si, do, re, mi, do, si, do, la, re, mi, fa, la, sol, do, re, do, fa, mi, re, la, fa. Fa, la, fa, la, fa, la, fa, la, fa, la, do, mi, re, sol, do. Estoy un poco así de la voz y me pide aire, me pide apoyo. Para hacer notas larga, para hacer notas larga, para hacer notas largas, que chulo. Venga, 102. Fa, la, fa, la, fa, la, fa, la, fa, la, fa, la, mí. Mi, si, do, si, do, mi, re, si, do, la, re, do, la, do. Re, mi, fa, la, mi, si, re, do, do. Vale, la 103. Do, mi, fa, sol, la, sol, fa, la, do, re, mi, mi, si, re, do, si, la, mi, sol, fa, la, re, mi, sol, la, si, do, si, mi, do, la, mi, si, la, si, re, do, si, re, sol, si, mi. Mi, la, do, si, sol, la, la, do. Ah, este lado lo he cantado mal. Mi, la, do, si, la, mi, la, mi, la, mi, la, mi, la, vale. Mi, la, do, si, sol, re, mi, si, re, do, mi, sol, si, la, re, la, sol, sol, la. Si, do, mi, re, si, sol, re, do, mi, si, re, do, la, fa, re, la, fa, re, si, la, mi, sol, re, do, sol, mi, re, re, sol. Sol, do, mi, fa, sol, la, sol, fa, la, do, re, mi, mi, re, la, re, do, la, re, do, la, mi, sol, mi, do. Bueno, hay que decir que la estoy ejecutando a 140. Que esto ya es un alegro. Como podéis ver, según nuestro metrónomo, ahí lo pone. Alegro, alegro. Y esta pieza es un moderato, ¿eh? Debería ejecutarse un poquito bastante más lenta. Como 120, entre 108 y 120. O sea que... Y aún así, bueno. Bien, bien. Ya ha habido dos o tres cosillas, pero bien. ¡Ay, qué carrasperilla tengo! A ver cómo acabo hoy, ¿eh? ¡Ay, a ver cómo acabo hoy! Venga, a 104. Va, va, va. Pero a 140, ¿eh? Venga. Y... A ver, y... Do, mi, sol, mi, re, do, re. Fa, la, re, la, sol, fa, sol. Mi, mi, re, re, do, si, do, la, mi. Sol, si, sol, mi. Si, do, si, mi, do, si, la. Si, sol, mi, la. Sol, la, si, re. Espera. La. Sol, la, si, re, fa, mi, re, si, do, mi, sol, si, re, si, sol, la, sol. Do, mi, sol, mi, re, do, re. Fa, la, re, la, sol, fa, sol. Fa, la, re, fa, mi, re, mi, sol. Do, mi, re, do. La, 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 fa, mi, la, fa, mi, si, do. Bueno, bueno, bueno. Bien, bien. Está bien, que estén todavía así como... Uy, uy, uy. La 105. Desde aquí, ¿eh? Sol, do, do. Do, mi, sol, do. A ver si cojo la afinación. E. Sol, do, si, do, la, la, sol, mi, sol, fa, re, do. Sol, do, si, do, la, la, sol, mi, sol, fa, re, do. Mi, mi, do, fa, mi, fa, re, si, do. Do, 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 la, sol, mi, fa, fa, re, si, do. Vale, 106. Sol, mi, la, sol, fa, re, sol, fa, mi, la, do, si, sol. La, si, la, do, sol, la, sol, mi, sol, la, si, sol, mi. Mi, fa, mi, la, sol, fa, la, re, re, sol. Do, do, mi, re, do, la, re, do. Sol, mi, la, sol, mi, la, re, fa, si, do. Vale. Sol, do, si, la, sol, fa, la, re, do, si, re, si, la, sol, do, sol, fa, sol, fa. Mi, mi, la, do, si, re, re, do, la, mi, sol, do, si. Mi, mi, sol, si, mi, re, sol, si, la, sol, la, si, re, do, si, mi. Mi, re, do, la, fa, sol, si, la, fa, mi, re, sol, sol, do, si, la, sol, fa, la, re, do, si, si, re, do, la, fa, mi, sol, re, do. Si, re, do, la, fa, mi, sol, re, do. Ha habido ahí una dudilla con este fa. Bueno, decir, con este fa de aquí, ha habido una dudilla y tal, pero bueno. Bueno, decir que hay una sensación extraña, como que está todo yendo por el play, pero hay cosas que no, las estoy cantando, es que, pensad que llevo cuatro, llevo desde el viernes sin mirar estas piezas, han pasado tres días, la 107, no sé, la miré, sí, sí que la miré. Bueno, la estoy cantando y el, la conciencia de recuerdo, no la, o sea, no reconozco la pieza. Hay partes de la lección que estoy entonando la melodía y no la reconozco, no, no la reconozco, ¿sí? Eso no significa que no la tenga en la memoria almacenada, ¿vale? Y la puedo recordar, pero no la reconozco. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque la sensación es como de play, casi, es, casi, se me hace bastante evidente que es como que estoy rememorando algo, estoy trayendo, activando algo que tengo por ahí guardado, pero al mismo, y lo estoy activando muy desde el, sí, esto va por aquí, pero al mismo tiempo no lo reconozco. Hay partes que reconozco claramente, ¿eh? Pero hay otras, hay partes de la lección que no, que las estoy ejecutando y digo, casi tengo la sensación como si fuera la primera vez que lo canto. Y, sin embargo, tengo la sensación de que lo estoy ejecutando de memoria, ¿no? O sea, de memoria pero sin reconocerlo, de memoria pero sin reconocerlo. Valiente reflexión, ¿eh? Valiente movida, valiente sensación la que tengo ahora, ¿no? Bueno, vayan quedando ahí estas reflexiones sobre los procesos de la mente, las sensaciones que uno tiene, ¿no? Que se le hacen reconocibles, de las que uno puede ser consciente. Yo qué sé. Procesos de aprendizaje. Venga, vamos a hacer la 108 y la 109 una vez más y empezamos el libro desde el principio. Venga, vamos allá. Atención, ¿eh? Me he equivocado un par de veces, pero a 140, ¿eh? A 140, ahí lo pone. En alegro, ¿eh? Lo he ejecutado. Cuidado, ¿eh? Hombre, pues, y no me he dado cuenta, ¿eh? O sea, estaba, de hecho me he dado cuenta cuando estaba ya, creo que estaba por aquí. Cuando estaba ya por aquí digo, oye, pero si estoy a 140, tío. Y, hombre, pues si lo hemos hecho con la 108, vamos a hacerlo con la 109. Venga, va. Sol, la, mi, re, la, si, re, don, la, fa. Mi, mi, sol, do, re, mi, mi, sol, do, si, sol, mi, sol, mi, sol, fa, la, re, la, re. ¡Ay, va bien! Sol, fa, la, re, mi, fa, mi, re, do, si, re, si, la, sol. Sol, la, mi, re, la, si, re, don, la, fa, do, mi, re, do. Bien, bien, lo mismo, ¿eh? Sensación de play, pero sin acabar de reconocer bien la pieza, ¿eh? Bueno, pues nada. Vamos a ver si finalizamos el curso. La sesión de hoy, entonces, es como una especie de, hemos repasado 108 y 109, porque me parecía interesante trabajarlas un momento para seguir machacando lo que nos está, lo que estamos aprendiendo de ellas, que todavía no las tengo claras, pero me parece ya, y las seguiré trabajando probablemente todavía mientras empiezo la 110 y la 112, o la 111, 108, 109, todavía es probable que aún las sigamos recuperando un poco. La cuestión es que ahora llegamos a, a este, llegamos a esta especie de examen que vamos a hacer hoy, que es, bueno, ejecuta todas las piezas hasta la 109, y a ver si efectivamente eres capaz de, de, de hacerla sin muchos errores, ¿sí? Eso es la sesión de hoy. Venga, vamos a ver cuánto tiempo nos lleva, ¿eh? Entonces, yo creo que era desde la 13, ¿no? Mejor no desde la 20, desde la 13, ¿verdad? Sí, vamos a hacer desde la 13. Bueno, pues a ver cómo reacciona la mente de la 13 a la 109. Son, bueno, nada, 100 lecciones casi. Vamos a ello. Do, re, mi, fa, y, bueno, claro, vamos a hacer el examen, ¿no? Pero hay lecciones que son muy, sobre todo estas primeras, ¿eh? Es como, oye, vamos a tocarlas, a cantarlas rápido, porque es que no va a haber problemas. Pero quiero hacerlas, quiero hacerlas. ¿Vale? Venga, pero las haremos a un tempo ligero, pasando incluso en el metrónomo, ¿eh? Venga, do, re, mi, fa, sol, la, sol, fa, mi, re, mi, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, do, si, la, la, si, do, re, mi, re, do, si, si, do. Vale, o sea, el examen, si esta pieza la hiciéramos de examen, deberíamos ejecutarla a un tempo de moderato, ¿sí? Pero, oye, de parfeina, porque lo podemos hacer a tiempo de moderato tranquilamente. Lo interesante es, este ejercicio de hoy es un refuerzo psicológico, ¿eh? Es un ejercicio de motivación, es el hecho de volver hacia atrás todo esto que hemos estado trabajando durante cuatro meses, cuatro meses largos, ponerse y ver que efectivamente, oye, lo haces, no te cuesta, lo has aprendido. ¿Sí? Y eso ayuda a motivarse y va a decir, hey, parece que sí, estás sirviendo de algo, ¿sí? Y en total, al final, que han sido, en mi caso han sido cuatro meses, ¿no? Bueno, pues tampoco es tanto tiempo, ¿no? Venga, vamos a hacer la catorce, vamos allá. Do, do, re, re, mi, re, re, mi, mi, fa, sol, sol, la, la, si, la, la, si, si, do. Do, do, re, re, do, si, si, la, la, sol, fa, fa, mi, mi, re, do, do, si, si, do. Muy bien, la quince. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si. A ver, vamos a hacer el tempo. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, si, do, re, do, si, la, sol, fa, fa, mi. Mi, fa, sol, la, sol, la, si, do, re, do, si, la, sol, fa, fa, mi, re, do, si, do. Claro, el hecho de hacerlas así rápido también te hace decir, a ver, un momento, ¿dónde estamos, eh? Do, re, do, re, do, si, la, si, do, si, la, sol, la, si, la, si, la, sol, fa, mi, re, mi, fa. Fa, sol, fa, mi, re, do, si, do, re, mi, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, do, re, 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 do, si, 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 la, sol, sol, la, si, do, 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 re, mi, re, do, si, 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 la, sol, sol, la, si, do, 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 re, mi, re, do, si, la, si, si, la, la, sol, fa, mi, fa, sol, sol, la, si, do. Me estoy quedando grave todo el rato, pero bueno, la intención es buena. Si, do, re, si, re, si, si, re, si, do, re, mi, do, mi, do, do, mi, do, re, do, si, re, re, si, si, re, si, do, si, la, do, do, la, do, la, si, la, sol, si, si, sol, sol, si, sol, la, sol, fa, la, la, fa, fa, la, fa, sol, fa, mi, sol, sol, mi, mi, sol, mi, fa, mi, re, fa, fa, re, re, fa, re, mi, re, do, mi, mi, do, do, mi, do. 19 Do, mi, re, fa, mi, sol, fa, la, sol, si, la, do, si, re, do Mi, do, si, mi, do, re, si, do, la, si, sol, fa, mi, la, fa, sol, mi, fa, re, mi No, qué mal Lo he hecho mal, esto no Lo he hecho mal Vamos a ver otra vez Do, mi, re, fa, mi, sol, fa, la, sol, si, la, do, si, re, do Mi, do, re, si, do, la, si, sol, fa, la, sol, mi, fa, re, mi, do, re, si, do Bueno, es un poco lección bailonga esto, ¿no? Bueno, como estas, ¿no? O sea, que yo en su momento no la marqué Do, pero es que es muy evidente este patrón, ¿eh? Do, do, mi, re, fa, mi, sol, fa, la, sol, si, la, do, si, re, do Y aquí me he equivocado antes porque en vez de cantar, de entonar un mi, he entonado un re, aunque haya dicho mi Entonces, claro, ya nada encajaba Mi, do, re, si, do, la, si, sol, la, fa, sol, mi, fa, re, mi, do, re, si, do Eso, lo que decía aquí, del error aquí, al haber entonado aquí un re y haber dicho mi Demuestra que todo lo hago en relación a Yo he cogido el patrón que sé que es Desciendo una tercera, ¿no? De mi a do Y asciendo una segunda, de do a re Desciendo una tercera, de re a si Y asciendo una segunda, de si a do Desciendo una tercera, de do a la Y asciendo una segunda, de la a si Y he cogido el patrón y me da igual desde dónde Y luego aparte voy diciendo el nombre de las notas Pero, y me he soltado ahí Hasta que al final he detectado que algo estaba fallando ¿Sí? Y lo que estaba fallando era Que el nombre de la nota no iba Acorde con la nota que estaba entonando Pero me he dado cuenta Luego, ¿no? Es como, chaval O sea, lo que demuestra Que un poco es como, bueno, yo voy haciendo Y no acabo de No acabo de De Soldar, ¿no? De fijar el nombre con el sonido El nombre con el sonido, ¿no? Ni con la relación que guarda el sonido Con el resto de sonidos Con el resto de notas Bueno, la relación interválica Bueno, en fin Pero vale La veinte, nada Está Do, mi, fa, re, mi, sol, la, fa, sol, si, do, la, si, re, mi, do, si, re, do, la, sol, si, la, fa, mi, sol, fa, re, do, mi, re, si, do Vale, aquí el tema es que Claro, ahora si volviéramos a la diecinueve Le hicieramos por la puerta de atrás Venga, ¿no? Que es aquello de que Como la melodía ya me la sé O el patrón lo tengo interiorizado Ahora sería interesante Sin mirar la partitura Decir el nombre de las notas Mientras entono la lección, ¿no? Do, mi, re, fa, mi, sol, fa, la, sol, si, la, do, si, re, do, mi, mi, do, re, si, do, la, si, sol, la, fa, sol, mi, fa, re, mi, do, re, si, do ¿Hace do, re, si, do? Sí Vale Bueno, pues esto ha sido ahora por la puerta de atrás Claro, no lo puedo hacer tan deprisa Como viendo la partitura, ¿no? Do, mi, do, mi, re, fa, mi, sol, fa, la, sol, si, la, do, si, re, do, mi, mi, do, re, si, do, la, si, sol, la, fa, sol, mi, fa, re, mi, do, re, si, do De hecho es que no estoy O sea, estoy mirando las notas Pero fíjate, por ejemplo Aquí no he respetado bien este silencio Porque no estaba No estaba del todo ejecutando la pieza Sino ejecutando el patrón Vale, la veinte por la puerta de atrás Do, mi, bueno, ya lo hemos hecho mil veces, ¿eh? Pero bueno Do, mi, fa, re, mi, sol, la, fa, sol, si, do, la, si, re, mi, do, si, re, do, la, sol Si, la, fa, mi, sol, fa, re, do, mi, re, si, do Bien La veintiuno Si, re, si, re, si, re, re, fa, re, fa, re, fa, fa, la, fa, la, fa, la, fa, la, la, do, la, do, la, do, mi, 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 do, do, la, do, la, fa, 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 la, fa Fa, re, fa, re, fa, fa, la, fa, la, fa, la, fa, la, la, do, la, do, la, do, mi, 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 do, mi Vale, la 23. Do, mi, do, mi, re, do, re, mi, fa, re, re, do, si, re, mi, fa, sol, fa, mi, sol, mi, sol, la, si, do, re, si, la, si, sol, fa, sol, la, fa, mi, re, mi, sol, mi, re, si, re, do, do, mi, do. ¿Estaba grave? ¿He empezado grave? Vale, esta lección, no sé si yo sería capaz de hacerla por la puerta de atrás, pero es una manera de contrastar, a ver si realmente la estoy haciendo de memoria o no. Pero claro, también tiene que ver con eso que he comentado antes, de reconocer la lección, ¿no? Porque igual sí que la tengo almacenada en algún punto, pero no la reconozco, ¿sabes? Y la puedo estar ejecutando y, aunque esta sí que la estaba reconociendo, es como, ah, sí, es aquella, esta me suena, pero la reconozco toda entera y quiero decir, ¿sería capaz de hacerla toda de memoria sin mirar la partitura? Vamos a ver, vamos a hacerla por la puerta de atrás, ¿vale? Do, mi, a ver. Do, mi, do, mi, re, do, re, mi, fa, re, re, do, si, re, mi, fa, sol, fa, mi, sol, mi, sol, la, si, do, re, si, la, si, sol, fa, la, fa, sol, la, fa, mi, re, mi, sol, mi, re, si, re, do, do, mi, do. Pero no sé si la he hecho bien, yo creo que sí, yo creo que lo he dicho bien. Pero fíjate, no ha habido algún error, algún sol, creo que lo he entonado como un la, ¿no? Me parece que ha sido por aquí. Pero bien, 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 ¿vale? La veinticuatro, venga. Bueno, ahí está aquí fuera. Do, re, si, la, si, sol, fa, sol, mi, re, re, fa, la, fa, la, do, si, re, fa, mi, mi, do, re, do, la, si, sol, fa, mi, re, re, fa, la, sol, mi, do, fa, re, si, do. Vale. ¿Esta la podría hacer por la puerta de atrás? Vamos a verlo. Yo creo que no, ¿eh? A ver. No. Do, la, si, ahora sí, ¿eh? Sol, fa, mi, re, re, fa, la, sol, mi, do, fa, re, si, do. Oye, pues sí la he hecho. Pero fijaos, ¿eh? La conciencia que tenía yo de esta lección, o sea, ¿hasta qué punto me la sé de memoria? Sí, sí. La voy recuperando y va saliendo. Esto es una prueba clara, ¿no? De lo que he machacado estas lecciones, ¿no? Porque estas hacía, la veintitrés y la veinticuatro, hacía mucho que no las revisitaba, ¿no? Y ahí está, las estoy haciendo de memoria. La melodía la tengo aquí, ¿eh? Es cierto que, claro, tengo que ejecutarla una vez antes, mirando la partitura, para reactivar eso que está memorizado. Pero está ahí, ¿eh? Venga, la veinticinco. Do, 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 mi, do, mi, sol, mi, re, mi, fa, re, si, re, fa, la, sol, mi, sol, la, do, mi, do, si, re, do. Do, la, si, re, si, sol, la, si, sol, fa, la, sol, mi, re, fa, mi, do, re, fa, la, do, si, re, do. Bien, 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 bien. Bien, vamos a ver si sale ahora por la puerta de atrás, la veinticinco. Vamos allá. Do, mi, a ver, do, mi, sol, mi. Re, mi, re, mi, fa, re, si, re, fa, la, sol, mi, sol. La, do, mi, do, si, re, do, la, si, re, si, sol, la, si, sol. Sol, fa, la, sol, mi, re, fa, mi, do, re, fa, la, do, si. Y ahora no sé si hace re, do o sol, do, no lo sé. A ver. Re, do. Vale, hace re, do. Pues me la sé, ¿eh? O sea, está ahí memorizada. Está ahí, pero va apareciendo, ¿eh? Es como si tuvieras una visión corta, pero conforme vas avanzando va apareciendo lo que viene después, ¿no? Y es como, ah, sí, sí, ahora viene esto. Ah, sí, sí, claro, esto va para allá, esto. La melodía te va llevando, ¿no? La memoria diciendo, ahora viene esto. Bueno, bueno. La veintiséis. Venga, va. Do, do, re, mi, fa, do, fa, do, do, fa, do. Re, re, mi, fa, sol, re. Re, re, mi, re, re, mi. Ah, re, re, mi. Cuidado con este mi, ¿eh? Re, re, mi, fa, sol, re, 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 mi, fa. Ah, este fa también. Vamos a empezar otra vez. Más lenta, que esta ya tenía narices. Do, do, re, mi, fa, do, fa, do, do, fa, do. Re, re, mi, fa, sol, re, sol, re, re, sol, re. Mi, mi, fa, sol, la, mi, la, mi, mi, la, mi. Fa, fa, sol, la, si, fa, si, fa, fa, si, fa. Sol, sol, la, si, do, sol, do, sol, sol, do, sol. La, la, si, do, re, la, re, la, la, re, la. Si, si, do, re, mi, si, mi, si, mi, si, mi, si. La, la, si, do, re, la, re, la, la, re, la. Sol, sol, la, si, do, sol, do, sol, sol, do, sol. Fa, fa, sol, la, si, fa, si, fa, fa, si, fa. Mi, mi, fa, sol, la, mi, la, mi, la, mi, la, mi. Re, re, mi, fa, sol, re, sol, re, sol, re Do, do, re, mi, fa, do, fa, do, do, fa, do Si, si, do, re, mi, si, mi, si, si, mi Mi, si, si, mi, si, do Vale, vamos a hacer la 27 Esta, es que esta no la voy a hacer por la puerta de atrás, ¿o qué? ¿Sí? Bueno, vamos a ver qué pasa Porque quiero ver cómo reacciono con esto Que además es que fijaos que lo tengo marcado, ¿eh? Venga, va, rápidamente Do, do, re, mi, fa, do, fa, do, do, fa, do Re, re, mi, fa, sol, re, sol, re, re, sol, re Mi, mi, fa, sol, la, mi, la, mi, mi, la, mi Fa, fa, sol, la, si, fa, si, fa, fa, si, fa Sol, sol, la, si, do, sol, do, sol, sol, do, sol La, la, si, do, re, la, re, la, la, re, la Si, si, do, re, mi, si, mi, si, mi, si La, la, si, do, re, la, re, la, la, re, la Sol, sol, la, si, do, sol, do, sol, sol, do, sol Fa, fa, sol, la, si, fa, si, fa, fa, si, fa Mi, mi, fa, sol, la, mi, la, mi, mi, la, mi Re, re, mi, fa, sol, re, sol, re, re, sol, re Mi, fa, sol, sí Re, do, do, re, mi, fa, do, fa, do, do, fa, do Si, si, do, re, si Si, si, do, re, mi, si Cuidado, ¿has visto eso? Si, si, do, re, si Si, si, do, re, mi, otra vez el tema de las vocales, ¿eh? ¿Cómo? He dicho... Claro, he dicho sí porque sabía que era una nota con un nombre de vocal i, o mi, o si, pero me he equivocado, no era si, era mi si, si, do, re, mi, si, claro, como venía a decir el si, igual era si, si, do, re, mi, si, mi, si, si, mi, si do, bueno lo ha hecho bien, yo creo que sí 27 do, fa, mi, re, sol fa, mi, la, sol, fa, si, la, sol no, ala, 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 ala do, fa, do, fa, mi, re, sol interesante esto, claro, porque hay hay una muy parecida en los intervalos de quintas do, sol, fa, mi, si, la, sol re, do, si, fa, mi, re una que hace así, que está más adelante la 38 creo que es, la 37, una de esas vale, pero aquí son cuartas y esta no la puse como lección bailonga así que hace mucho que no la miro, vale, vamos a hacerla con calma do, do fa, mi, re sol, fa, mi no do, fa, mi, re sol, fa, mi ahora sí, ya está ya pida el patrón do, fa, mi, re, sol, fa, mi la, sol, fa, si, la, sol, do, si, la no, pues no ala bueno, bueno, interesante, todo esto revisitar todo esto sabía que pasarían cosas así do, fa, mi do, fa, mi, re sol, fa, mi la, sol, fa, si, la, sol do, si, la re, do, si mi, re, do re, mi, si, do, re la, si, do sol, la, si, fa, sol, la mi, fa, sol, re, mi, fa do, re, mi, si do do do, buah, estoy súper grave bueno, cuando digo que sabía que pasaría cosas así o sea, sabía que me iba a enfrentar a estas lecciones y iban a pasar cosas no tenía muy claro cuáles, cuáles cuáles, ay Dios mío cuáles pero pero cosas iban a pasar y bueno, están pasando estas cosas como por ejemplo que, ostras, esta lección la 27 me estaba costando ejecutarla, ¿no? por lo tanto de algún ¿por qué me estaba costando? si lo tengo ahí si tengo estos intervalos si lo sé hacer ¿por qué me estoy equivocando? bueno, probablemente porque estoy activando alguna pieza que se parece o sea, al rememorar al reactivar al cargar en RAM no hacemos exactamente eso de ah, esto está aquí y lo pongo pam sino que ah, esto sí esto era aquello ¿no? que más o menos y la cabeza dice esto era aquello y lo pone ahí y dice pum, venga es esto tira para adelante ¿no? claro, luego está el otro proceso mental que está fiscalizando que está mirando que eso concuerde lo que lo que estás ejecutando con lo que tienes en el papel y ahí se genera el cortocircuito y la mente dice oye, no, no esto no es así ¿no? y en algún momento te acabas dando cuenta pero no es ipso facto o sea, es cuando ves que ya hay muchas cosas que no encajan ¡buah! madre mía qué sesión hoy venga, va otra vez do do fa mi re sol fa mi la sol fa si la sol do si la re do si mi re do re mi si do re la si do sol la si fa sol la mi fa sol re mi fa do re mi si do claro, ahora ya he pillado el patrón y ya está estoy ejecutando el patrón con la pieza de delante y o sea, hay una serie de... hay diferentes procesos en marcha a la vez ¿no? tengo el patrón activado tengo probablemente la memoria de que esto de algún modo ya lo he lo he cantado antes pero es que ahora diciendo esto es no sé hasta qué punto igual se han solapado la lección 27 con la... vamos a ver la lección fijaos, la otra lección es la 30 y... esta, la 37 dos sol fa mi si la sol re dos si fa mi re ¿veis? que tiene el mismo rollo pero el salto entre la... el salto grande cuando aquí es de quinta ¿veis? de do a sol de mi a si de sol a re cuando aquí es de quinta en el... en la otra lección en la veintisiete es un intervalo de cuarta es un salto de cuarta ¿no? de do a fa de re a sol ¿no? y luego hace un descenso por segundas de tres notas como hacía en la otra lección ¿no? claro la cuestión es como son tan parecidas puede ser que mi mente las haya guardado las dos o... o... o solo haya guardado una de ellas que es la 37 que es la que he ejecutado mucho y la 27 digamos que se ha quedado con un... con un boceto del patrón pero no es la pieza en sí misma lo que ha memorizado la melodía exacta y entonces yo al querer ejecutar esta pieza la 27 fijaos que me ha pasado más de una vez al principio que estaba haciendo la 37 estaba saltando por quintas no estaba haciendo lo que tenía delante ¿no? hala en fin ¿cómo grabamos? ¿cómo guardamos las cosas? y eso ¿no? ¿cómo cuando nos encontramos con dos cosas similares igual las juntamos y ahora estoy pensando por ejemplo a veces cuando cuando confundes a personas ¿no? a veces me ha pasado que hay dos personas que tienen rasgos parecidos y llega un punto en que las mezclo en mi mente como puedo haber mezclado estas dos lecciones las mezclo quiere decir que creo que son la misma persona o que no sé quién es quién ¿sí? y que si me dijeras ¿no? dos personas que se parecen mucho tienen rasgos muy parecidos se parecen mucho pero tienen nombres diferentes ¿no? pues al final puedo acabar llamando a una persona pensando que uno es el otro y que el otro es el uno y que eso yo lo he sentido bueno que sí que sigo con la música venga va la 28 do do fa mi las do fa mi la sol sí do fa mi la sol do si mi re la si fa sol re mi si do bueno esta y esta por la puerta de atrás es que bueno la 27 la he hecho por la puerta de atrás vamos a hacer la 27 por la puerta de atrás un momento do fa do fa do fa mi re sol fa mi la sol fa si la sol do si la re do si mi re do re mi si do re la si do sol la si fa sol la mi fa sol re mi fa do re mi si do re do o algo así do re mi si do vale claro estaba haciendo el patrón y que a partir del patrón estaba buscando el nombre de la nota mientras así va entonando bueno vale a 28 por la puerta de atrás do fa sol do fa la he do fa mi la sol do si mi re la si si a fa sol re mi si do si o no yo creo que si llega va a la 29 do fa sol re mi la si fa sol do re la si mi re la sol do si fa mi la sol re do fa mi si do vale si la hago de memoria puerta de atrás do fa sol re mi la si si fa sol do re la si mi re la sol do si fa mi la sol re do fa mi si do buah tela eh me ha costado eh bien bien como fijaos que la 28 la 29 eran lecciones de bailongas que incluso por la puerta de atrás ya eran como pim pam pim pam pero el hecho de haberme encontrado con la 27 ha activado cosas ahí en la cabeza que hacen que me cueste más voy a hacerlo otra vez la 29 por la puerta de atrás do fa do fa sol re mi la si fa sol do re la si mi re la sol do si fa mi la sol re do sol fa si do no do he hecho aquí sol fa fa mi y he entonado el fa y el mi pero he dicho sol fa do fa mi si do o sea que nada voy a hacerlo otra vez puerta de atrás eh do fa sol re mi la si fa sol este me despista mucho el si al fa sol eh si fa sol este me despista mucho voy a hacerlo otra vez venga do fa sol re mi la si do la sol re mi la si fa si si estoy bien do fa sol re mi la si fa sol do re la si mi re la sol do si fa mi 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 la sol re do fa mi si do cuida con esto eh cuando voy por la puerta de atrás bueno bueno la 30 vale vamos a hacerla por la puerta de adelante do sol do mi do sol la mi la do la mi fa do fa la fa do re sol si do re re la re fa re la si fa do Si, fa, si, re, si Fa, sol, re, sol, si, sol Re, mi, fa, mi, re, do Vale, esta Fijaos que al principio Era esta, ¿vale? Y cuando ya la he reconocido Ya ha sido como, ¡guau! Ya he acelerado Y ya ha salido. Puerta de atrás Do, sol, do, mi, do Sol, la, mi La, do, la, mi Fa Do, fa, do, fa La, fa, do Re Re, sol, si Do, re Re La, son la Re, la, re Fa Re La Si, fa, si, re Si, fa, sol Re, sol, si, sol Re, mi, fa, mi, re, do Bueno Bien, bien, bien Bien Bueno, vais viendo el rollo, ¿no? Interesante, ¿no? Va a dar de sí, ¿eh? La lección de la sesión de hoy Si llegamos así Ay, perdón Si estamos así hasta la 109 Haciendo, intentando hacerlas por la puerta de atrás ¿Todas? ¿Todas? ¡Bú! Venga Do, do Do Fa, mi, re Do, re, mi, fa Sol, la, si, fa Re, sol, fa, mi, re Mi, fa, sol, la, si Do, sol, mi La, sol, fa Mi, fa, sol, la, si Do, re, la, fa Si, la, sol Fa, sol, la, si Do, re, mi, do Mi, re, do, si Mi, re, do, si La, si, do La, re, do, si La, re, do, si La, sol, la, si Sol Do, si, la, sol Do, si, la, sol Fa, sol, la, fa Si, la, sol, fa Si, la, sol, fa Mi, re, do Vale, vamos a hacerla ahora por la puerta de atrás Yo creo que sí, que esta me la sé también Do, fa, mi, re Do, fa, mi, re Fíjate, ¿eh? Oh, he hecho un salto de quinta del do al fa otra vez Espera, agua, agua Vamos allá Do, fa, mi, re Do, re, mi, fa, sol, la, si La No, si Fa, si, fa Si, fa Re Sol, fa, mi Re, mi, fa, sol, la, si Do, si, do, si, do, sol, fa No Do, sol, mi Mi La, sol, fa Mi, fa, sol, la, si, do, re Mi, fa, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi No Sol Fa, sol, la, si, do Exacto Fa, sol, la, si, do, re, mi Do Y ahora viene Mi, re, do, si Mi, re, do, si, la Si, do, la Re, do, si, la Re, do, si, la, re, do, si, la, sol, la, si Sol, do, si, la, sol Do, si, la, sol, fa Mi Do, si, la, sol, fa Sol, la Fa Si, la, sol, fa Si, la, sol, fa Mi, re, do Yo creo que era eso Pero Buah Buah Tela esta Do, fa, mi, re Do, fa, mi, re Voy a hacerlo otra vez Do, fa, mi, re Do, re, mi, fa, sol, la, si Fa, re Sol, fa, mi Mi, re, mi, fa, sol, la, si Do Sol, mi La, sol, fa Mi, fa, sol, la, si Do, re Re, la Fa, si, la, sol Fa, sol, la, si Do, re, mi Do Mi, re, do, si Mi, re, do, si Mi, re, do, si Mi, re, do, si La, si, do Ah, claro Mi, re, do, si La, si, do La Re, do, si, la Re, do, si, la, sol La, si, sol Do, si, la, sol Do, si, la, sol Fa, sol, la Fa, si, la, sol, fa Si, la, sol, fa, mi, re, do Bueno, fijaos cómo Cómo se pueden llegar a exprimir estas lecciones, ¿no? Fijaos, fijaos cómo Cómo podemos Hacer que el hecho de memorizar la melodía puede ser una herramienta para seguir trabajando lo mismo, ¿no? Cómo entono mal algunas cosas, como, o sea, lo estoy entonando bien, pero, pero, entonando bien la lección, pero la pieza, las notas no las estoy llamando por su nombre en más de un momento me he equivocado, ¿no? Y yo tiraba y decía, no, no, aquí algo no encaja, ¿no? Fijaos, fijaos si puede dar de sí todavía repasar todo esto, ¿eh? Me parece que no va a ser un día esto, va a ser, igual va a ser una semana de examen, o de acabar de cerrar las tonalidades sin alteraciones, ¿no? Las lecciones sin alteraciones, más bien, venga Voy a hacer una vez más esta, y de hecho, cuando llego arriba, porque hay un patrón, ¿eh? O sea, aquí hay un patrón de asciendo una cuarta, bajo cuatro notas por segundas y subo toda la escala Entonces, desciendo una cuarta y una tercera Subo aquí, y entonces ya se repite, ¿no? Digamos, aquí termina el patrón, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro Y fijaos, ¿eh? Uno, dos, tres, cuatro Se repite ese patrón, vuelve a ver este patrón hasta aquí Vuelve a ver este patrón hasta aquí Y hasta aquí ha sido descendente, ahora empieza a ser ya descendente Entonces, aquí, este patrón empieza aquí, hasta aquí, y ahora es descendente Descendente, ¿no? Va de aquí hacia abajo, ¿no? Fijaos que hasta aquí, que hasta aquí va ascendiendo Y ahora es el mismo patrón, pero descendiente, ¿no? O un patrón muy parecido, descendiente Vale Bueno Voy a hacerlo otra vez por la puerta de atrás Do, fa, mi, re Do, fa, mi Fijaos, ya he empezado mal He hecho fa, mi, re, y eso es sol, fa, mi Yo he cantado, yo he dicho fa, mi, re Do, fa, mi, re Eso es un do, fa, mi, re Tela, tela Do, fa, mi, re Do, re, mi, fa, sol Vale, voy a hacerla otra vez por la puerta de atrás Porque es que por la puerta de adelante, digamos, haciéndola tal cual Ya está, esto se ha superado Así que se trata de hacerla por la puerta de atrás Y es así como vamos a... Uy, perdón, perdón La alarma Que son las 11 menos 10 Tiene que hacer una cosa ¡Momento, un momento! A ver si se hace esto Genial Genial Vale Vamos a seguir 31 por la puerta de atrás Venga Do No mires Do Do Fa, mi, re Do, re, mi, fa, sol, la, si Fa, re Sol, fa, mi, re, mi, fa, sol, la, si Do Sol Mi La, sol, la, sol, fa Mi, fa, sol, la, si, do, re Si No No sé si lo cheguen Vuelvo a hacerlo otra vez Do Do, fa, mi, re Do, re, mi, fa, sol, la, si Fa, re Sol, fa, mi Re, mi, fa, sol, la, si Do Sol, mi La, sol, fa Mi, fa, sol, la, si Do, re Re La Fa, fa, si, la, sol Fa, si, la, sol Fa, sol, la, si Do, re, mi Do Mi Re, do, si Mi, re, do, si, la Si Do, la Re, do, si, la Re, do, si, la Re, do, si, la Sol, la, si, sol Do, si, la, sol Do, si, la, sol, fa Sol, la Fa Si, la, sol, fa Si, la, sol, fa Mi, re, do Claro, fijaos que lo que ha pasado antes Es que se me ha mezclado esta lección con otra Y por eso la parte descendente no la he hecho Vale Una última vez Una última vez Vamos a insistir en esto Do, fa, mi, re Do, re, do, fa, mi, re Do, re, mi, fa, sol, la, si Fa, re Re Sol, fa, mi, re Mi, fa, sol, la, si, do Sol, mi, la, sol, fa Mi, fa, sol, la, si, do Re, re, la Fa Si, la, sol, fa Sol, la, si, do Re, mi Do, mi, re, do, si Mi, re, do, si, la, si Do, la Re, do, si, la Re, do, si, la, sol, la, si Sol, do, si, la, sol Do, si, la, sol, fa Sol, la Fa, Si, La, Sol, Fa, Si, La, Sol, Fa, Mi, Re, Do Bueno ¡Guau! Venga, 32 Fijaos, he lo quedado de Si esta la edición, ¿eh? Do, Sol, Do Do, Sol, Do, Si, La, Sol La, Mi, Sol, Fa, Mi, Re Re, Sol, Fa, Mi, Fa, Sol La, Re, Do, Si, Do, Si Si, Mi, Si, Do, Re, Do Mi, Si, Re, Do, Si, La Fa, Si, La, Sol, Fa, Mi Re, Sol, Mi, Do ¿Vale? Y por la puerta de atrás ¡Yuhu! A ver qué pasa Dos, Sol, Dos, Si, La, Sol La Mi Sol, Fa, Re Sol, Fa, Mi, Re Sol, Fa, Mi, Re Re, Sol, Fa, Mi, Fa Sol La, Sol, Mi, Sol La, Sol, La Re, Do, Si, Do, Si Si, Mi, Si, Do, Re, Do Mi Mi Si, Re, Do, Si, La Fa, Si, La, Sol, Fa, Mi Mi, Re, Sol, Mi, Do No sé si la he hecho bien o no Pero bueno Vamos a hacerlo una vez más Venga va Dos, Sol, Dos, Si, La, Sol Fa, Sol Sol, Fa, Mi, Fa, Mi, Fa, Sol La Mi Sol, Fa, Mi, Re Re Sol, Fa, Mi, Fa ¿A esto qué era? Re Sol, Fa, Mi Fa, Sol Es que no sé si es un Sol o es un Mi Re, Sol, Fa, Mi, Fa, Mi Es un Sol, vale Re, Sol, Fa, Mi, Fa, Sol La, Re, Do, Si Do, Si, Si, Mi Si, Do, Re, Do Mi Si, Si, Re, Do, Si, La Fa, Si, La, Sol, Fa, Mi Re, Sol, Mi, Do Vale Vale, la 33 Do Do, Mi Ah, bueno, vamos a hacer la primera palabra por delante A ver Do, Mi Sol, Do, Sol Mi, Do Do, Fa La, Do, La, Fa Do, Re, Fa Sol, Si, Sol, Fa Re, Mi, Sol Do, Mi Mi, Si Re, Mi, Re Si, La, Si Do, Mi, Do, Si La, Si Do, Re, Do, Si La, Sol Re, Sol La, Si, La, Sol Fa, Sol Si, Re, Si Sol, Fa Mi, Sol Do, Mi, Do, Sol Mi, La, La Re, Do, Si Sol Do, Sol mi, do, bien 34 bueno no, 33 por la puerta de atrás sí, sí, vamos allá do, mi, sol, do sol, mi, do do, fa, la, do do, mi, sol, do, sol, mi, sí do, mi, sol, do, sol, mi, do, do fa, la do, la, fa do, re fa sol, sí, sol sol fa re, mi, sol si mi mi, si do, re, do, si no mi, si re, mi, re, do, si claro mi, si re, mi, re, do, si la, si do, mi, do, si la si, do, re, do, si la, sol re, sol, la, si, la sol mi, si, la, si la, mi, la, la re, si la, si, la, la, si la, si, la, si, la, si, la, si Sol, do, sol, do, do, sol, do, re, mi, fa, sol, la, re, la, re, re, la, re, mi, fa, sol, la, si, mi, si, mi, mi, si, mi, fa, sol, la, si, do, fa, do, fa, fa, do, fa, sol, la, si, do, re, sol, re, sol, sol, re, sol, la, si, do, re, mi, la, mi, la, mi, la, mi, re, do, si, la, mi, la, mi, mi, la, mi, re, do, si, la, sol, re, sol, re, sol, re, sol, re, do, si, la, sol, fa, do, fa, do, do, fa, do, si, la, sol, fa, mi, si, mi, si, mi, si, mi, si, mi, si, mi, si, mi mi, si, la, sol, fa, mi, re, la, re, la, la, re, la, sol, fa, mi, re, do, sol, do, sol, sol, do, sol, fa, mi, re, do, si, fa, si, fa, fa, si, do, hay ese do ahí, pero bueno, bien, vale, no la voy a hacer, no la voy a hacer por atrás, la 34, ¿no? Ok, bueno, vamos a hacerla, venga, venga, va, ascendemos una quinta por segunda, si bajamos la quinta, vale, y subimos ya una segunda, vale, venga, do, re, mi, fa, sol, do, La, mi, mi, la, mi, re, do, si, la, sol, re, sol, re, sol, re, do, si, la, sol, fa, do, fa, do, do, fa, do, si, la, sol, fa, mi, si, mi, si, mi, si, mi, si, la, sol, fa, mi, re, la, re, la, la, re, la, sol, fa, mi, re, do, sol, do, sol, do, sol, do, sol, fa, mi, re, do, si, fa, si, fa, fa, si, do. ¿Verdad que era eso? Creo que sí. Ahí el si, fa, fa, si, do. Vale. Treinta y cinco. Do, sol, fa, mi, re, la, sol, fa, mi, si, la, sol, fa, do, si, la, sol, re, do, si, la, mi, re, do, si, fa, mi, re, do, re, mi, la, la, si, do, re, sol, la, si, do, fa, sol, la, si, mi, fa, sol, la, re, mi, fa, sol, do, re, mi, fa, si, do, re, do. Fijaos como la duda ha estado aquí, eh. Mi, la, mi, la. Uy, qué grave estaba. Do, do, sol, do, sol, fa, mi, re, la, sol, fa, mi, si, la, sol, fa, do, si, la, sol, re, do, si, la, mi, re, do, si, fa, mi, re, do, re, mi, la, si, do, re, sol, la, si, do, fa, sol, la, si, mi, fa, sol, la, re, mi, fa, sol, do, re, mi, fa, si, do, re, do. Vale. Bueno, pues ya llevamos una hora, eh, aquí, como quien no quiere la cosa. Miramos la 36 y la 35, bueno, vamos a hacer por la puerta de atrás la 35, venga. Quiero ver un momento el patrón de cambio es aquí. El cambio de patrón, digo. Vale, yo creo que sí que saldrá. A ver. Do, do, sol, fa, mi, re, la, sol, fa, mi, si, la, sol, fa, do, si, la, sol, re, do, si, la, mi, re, do, si, fa, mi, re, do, re, mi, la, si, do, re, sol, la, si, do, fa, sol, la, si, mi, fa, sol, la, re, mi, fa, sol, do, re, mi, fa, si, do, re, do. de holguera, eso, vale treinta y seis bueno, estas son lecciones bailongas así que dos, sol, la, re, mi, si, do, fa, sol, re, mi la, sol, re, don, fa, mi, si, la, re dos, sol, fa, si, do, fijaos cuando he dudado dos, sol, la, re, mi me he quedado ahí como diciendo, he estado ahí buscando el patrón, y una vez he reconocido el patrón, y la melodía y la pieza en sí, la lección ya, pss, del tirón si voy por la puerta de atrás do, sol, la, re, mi, la do, sol, la, re, mi, si, do fa, sol re, mi la, sol, re, do fa, mi, si, la re, do sol, fa, si, do vale creo que sí, ahí los treinta y siete dos, sol, fa, mi si, la, sol, re, do si, fa, mi, re sol, la, si, mi, fa, sol do, si, do si, fa, mi si, la, mi, re fa, mi, la, si, mi, fa si, do vale, ¿y si la intento hacer por la puerta de atrás? dos sol, fa, mi si, la, sol re, do si, fa, mi, re sol, la, si mi, fa, sol do, si, do vale, y la otra es si, fa, mi si, fa, mi si, la Mi, re, fa Mi La, si Fa, sol, re, mi, si, do La, si, mi, fa, a Perdón He hecho aquí Fa, sol, re, mi, si, do No, no, otra vez, otra vez Si, fa, mi Si, la Mi, re, fa, mi La, si Mi, fa No, mi, no La, si, mi, fa Si, do Eso, la, si, mi, fa, si, do Cuidado, eh Del mi a este Mi, la, si, mi No Do Do Mi La, si Mi, la, si Vale, vale Bien, bien, bien Vamos a hacer 39 Venga, 39 Do, mi, sol, do, sol Sol, si, re, re, sol Re, fa, la, re, la La, do, mi, mi, la Mi, sol, si, mi, si Si, re, fa, fa, si Do, do, fa, fa, si, si, mi La, la, re, re, sol, sol, do Vale Y ahora por la puerta de atrás Do, mi, la, mi, sol, do, sol, sol, si, re, re, sol Re, fa, la, re, fa No, re, fa, la, re, la La, do, mi, mi, la Mi, sol, si, mi, si Si, re, fa, fa, si Do, do Fa, fa, si, si Mi, la, la, re, re, sol, sol, do Yo creo que sí Venga, la 40 Do, sol, fa, mi, sol, mi A ver, sol, fa, mi, sol, mi Do, fa, la, sol, mi Re, fa, mi, sol, la, si Do, re, si Re, la, re, si, la, sol Do, re, do, fa La, si, do, sol, fa, mi Sol, sol, do Bien, y ahora por la puerta de atrás Sol, fa, mi, sol, mi, do La, no Fa, la, sol, mi Re, fa, mi, sol, la, si Do, re, do Do, re, re La, re, la, re Si, la, sol, do Re, do, fa, la, si, do Sol, fa, mi, sol, sol, do No sé, creo que sí Venga, 41 Mi, do, mi, sol, do Sol, mi, sol, do Mi, re, sol, sol, do La, re, re, la, sol Mi, do, mi, la, do La, mi, la, do La, mi, la, do Mi, si, re, do La, sol, si, si Mi, fa, mi, re, la, sol Fa, do, si, sol, re, do La, mi, re, si, la, sol Mi, sol, fa, si, do Esta ya no sé si la podría hacer por la puerta de atrás A ver, vamos a intentarlo Mi, do, mi, sol, do Mi, sol, do Sol, mi, sol, do Mi, re, sol Sol, do La, re, re, la, sol Mi, do, mi La, do, la Mi, la, mi, sol, mi Mi, la, do, la Mi, la, do, mi Si, re Si, re Si, la, do, mi Si, re, do, la ¿Y cómo sigue? No sé cómo sigue Sol, si, si, mi Vale Fa, mi Re, la, sol Fa, do, si Sol, re, do La, mi, re Si, la, sol Mi, sol Fa, si, do No sé si lo he hecho bien Bueno Esto prueba Que la melodía Bueno, la tengo memorizada Pero me costaba encontrar la nota Pero me encontraba encontrar la melodía también Ya la melodía no asomaba tanto Casi un poco estaba creándola yo Más que recordándola A ver la cuarenta y dos Venga Do Ahí va Vamos allá Do A ver Do Mi Sol Do Si Do Re Si Si Re Sol Si La Si Do La Si Sol Fa Sol La Sol Fa Mi Re Mi Fa Mi Re Do Re Fa La Re Do Si Re Do Sol Do Vale Bien Vamos a ver la cuarenta y tres Ah no Vamos a hacer la cuarenta y dos por la puerta de atrás Venga Venga A ver si sale Es Vale Do Mi Sol Do Si Do Re Si Re Sol Fa Sol La Mi Fa Sol La Mi Fa Sol Mi Sol Do Mi Si La Si Do Re No No me sale ya esta melodía Bueno Vale Vale No 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 me sale O sea me quedo ahí Sí pero no Está como medio dibujada Pero no acabo de ver claro Que es lo que viene ahora A ver ¿Dónde me he quedado? Do Mi Sol Do Si Do Re Si Re Sol Fa Sol La Re Sol La Re Mi Fa Sol Mi Sol Do Igual es porque no he entonado bien una nota y ya se rompe la memoria ¿no? Vale Nos hemos quedado con la 42 Me voy a apuntar esto Que más o menos hemos ido trabajándolas todas hasta la puerta de atrás hasta la 42 Seguramente que hay más que podría hacer de memoria pero no Vamos a ejecutar todas las piezas hasta la 109 Vamos a seguir Vamos a pasar ahora mismo de la puerta de atrás Y Sí yo creo que con eso ya haremos suficiente Tela Esto de Claro esto de trabajar estas piezas desde la puerta de atrás era algo que me había planteado Pero no tenía claro si hacerlo o no Decía bueno igual Pero bueno me he puesto empezado desde Ah pues venga vamos a hacer esta Y esta también Y esta también Y buf Buf Ahí se puede trabajar mucho todavía por ahí Dentro de las lecciones sin alteraciones Es súper interesante esto Bien bien Bueno vamos a mirar la cuarta y tres Do Re Mi Fa Mi Fa Sol La Do La Do La Do Re Mi Fa Sol Fa Sol La Sol Mi Mi Sol Mi Do Mi Do Mi Do Sol Mi 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 Do Si Sol Si Sol Si 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 Sol Si Si Mi Do Mi Sol Mi Do Sol Mi Fa Sol Mi Do Do La Do La Do Do La Sol Mi Do Ma Sol Si, Do, Do, La, Sol, Fa, Mi, Do, Si, La, Sol, Mi, Re, Do, Re, Re, Fa, Sol, La, Si, Re, Mi, Fa, Sol, Si, Do, Re, Do, Si, Sol, Fa, Mi, Do, Si, La, Fa, Mi, Re, Mi, Fa, La, Si, Do, Mi, Fa, Sol, Si, Do. Estas sí que las voy a hacer por la puerta de atrás, ¿eh? Vamos a hacerlas, venga, a la cuarenta y cinco. Do, La, Si, Re, Mi, Do, Re, Fa, Sol, Mi, Re, Fa, Mi, Do, Si, Re, Do, La, Sol, Si, Do. Creo que sí, la otra. Do, La, Sol, Fa, Mi, Do, Si, La, Sol, Mi, Re, Do, Re, Re, Fa, Sol, La, Si, Re, Mi, Fa, Sol, Si, Do, Re, Do. Vale, y esta. Si, Sol, Fa, Mi, Si, La, Sol, Re, Do, Si, Fa, Mi, Re. Sol, La, Si, Mi, Fa, Sol, Do, Si, Do. Si, Sol, Fa, Mi. Va, he hecho aquí, Si. No, fíjate, ¿eh? Otra vez. Si, Sol, Fa, Mi, Do, Si, La, Fa, Mi, Re, Mi, Fa, La, Si, Do. Si, Do, Mi, Fa, Sol, Si, Do, Mi, Fa, Sol, Si, Do. Bien. Vale. A 48. Do, Mi, Do, Si, Do, Mi. He hecho un Sol en lugar de Mi, ¿eh? Do, Mi, Do, Si, Re, Si, Re, Fa, Re, Do, Mi, Do, Mi, Sol, Mi, Re, Fa, Re, Do, Mi, Do, Si, Si, Re, Si, La, Do, La, Si, Mi, Si, Do, La, Mi, Fa, Re, Fa, Sol, Mi, Sol, Fa, Re, Si, Do. Vale. Y esta ahora por la puerta de atrás. Do, Mi, Do, Si, Re, Si, Re, Fa, Re, Do, Mi, Do, Mi, Do, Mi, Da. ¿Qué nota es esa? Mi, Mi, Sol, Mi, Sol, Mi, Re, Fa, Re, Do, Mi, Do, Si, Si, Re, Si, La, Do, La, Si, Mi, Si, Do, La, Mi, Fa, Re, Fa, Sol, Mi, Sol, Fa, Re, Si, Do. Tela esta, ¿eh? Como me ha gustado ahora. Vale, vamos a hacer todas las secciones estas ahora. 48, venga. Do, 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 Mi, Do, Si, Re, Si, Re, Fa, Re, Do, Mi, Do, Mi, Sol, Mi, Re, Fa, Re, Do, Mi, Do, Si, Si, Re, Si, La, Do, La, Si, Mi, Si, Si, Mi, Si, Do, La, Mi, Fa, Re, Fa, Sol, Mi, Sol, Fa, Re, Si, Do. Vale. Do, Mi, Do, Si, Re, Si, Re, Fa, Re, Do, Mi, Do, Mi, Sol, Mi, Re, Fa, Re, Do, Mi, Do, Si, Si, Re, Si, La, Do, La, Si, Mi, Si, Do, La, Mi, Fa, Re, Fa, Sol, Mi, Sol, Fa, Re, Si, Do. Do, Mi, Do, Si, Re, Mi, Do, Si, Re, Fa, Re, Do, Mi, Do, Mi, Sol, Mi, Re, Fa, Re, Do, Mi, Do, Si, Si, Re, Si, La, Do, La, Si, Mi, Si, Do, La, Mi, Fa, Re, Fa, Sol, Mi, Sol, Fa, Re, Si, Do. Do, Mi, Do, Si, Re, Si, Re, Fa, Re, Do, Mi, Do, Mi, Sol, Mi, Re, Fa, Re, Do, Mi, Do, Si. ¡Ah! Voy a hacerlo otra vez. Fijaos, qué curioso como aquí. Es lo mismo, pero ¿qué diferencia hay en cantar esta nota en tiempo fuerte? Do, Mi, Do, Si, Re, Si, Re, Fa, Re. Que cantarlo en tiempo débil, o sea. Do, Mi, Do, Si, Re, Si, Re, Fa, Re, Ta, Ti. No, o sea, Do, Mi... Claro, lo estoy haciendo mal, perdón, con la pulsa. Pero es Do, Mi, Do, Si, Re, Si. Esto es a tiempo fuerte. Vamos a ver otra vez. Fijaos qué curioso. La diferencia entre cantar esta pieza. O sea, porque es lo mismo, ¿eh? O sea, solo que está como desplazada. Toda esta melodía es la misma que esta, pero está desplazada un tiempo hacia atrás. ¿Sí? ¿Vale? Solo es eso. Excepto esta figura de aquí y esta figura de aquí. ¿No? Que si os fijáis están igual. ¿Sí? Ya esto de aquí, ¿veis? Pero todo lo demás, todo lo demás es lo mismo, ¿no? O sea, Do, Mi, Do, Si, Re, Si. Do, Mi, Do, Si, Re, Si. O sea, es que es lo mismo, ¿no? Pero el hecho de cantarlo esto en tiempo fuerte o esto en tiempo débil genera una sensación totalmente extraña, ¿no? Aquí, claro, sería Do, Mi, Do, Si, Re, Si, Re, Fa, Re. Y aquí es Do, Mi, Do, Si, Re, Si, Re, Fa, Re. Do, Mi, Do, No, es Do, Mi, Do, O sea, Do, Mi, Do, Está ahí. Un, dos, tres, Si, Do, Mi, Do, Si, Re, Si, Re, Fa, Re. En cambio aquí, un, dos, tres, Si, Do, Mi, Do, Si, Re, Si, Re, Fa, Re. Nada, solo eso. Venga, va. Vamos a hacer la 48F, que era la que estábamos haciendo. Do, Mi, Do, Si, Re, Si, Re, Fa, Re, Do, Mi, Do, Mi, Sol, Mi, Do, Si, Re, Si, La, Do, La, Si, Mi, Si, Do, La, Mi, Fa, Re, Fa, Sol, Mi, Sol, Fa, Re, Si, Do. Vale. Do, Mi, Do, Do. Buah. A ver. Un momento. Mensaje. ¿Algo interesante? No. Venga. Vamos allá. Ay, me pica el ojo. Venga. Vamos allá. Do, Mi, Do, Do. Do, Mi, Do, Si, Re, Si, Re, Fa, Re, Do, Mi, Do, Mi, Sol, Mi, Re, Fa, Re, Do, Mi, Do, Si, Re, Si, La, Do, La, Si, Mi, Si, Do, La. Mi, fa, re, fa, sol, mi, sol, fa, re, si, do. ¿Vale? Venga, cuarenta y nueve. Vale, la cincuenta. Do, si, si, la, si, la, si, la, bien, si, la, si, la, sol, fa, mi, re, do, 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 si, do, fa, sol, la, si, do, re, mi, 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 fa Si, do, re, do, si, do Vale, sí La cinta y uno Do, si, do, re, mi, re, mi, re, mi, fa, sol, fa Mi, re, mi, re, mi, re Do, si, do, si, do, si, do 52 Ah, esta era bailonga, ¿eh? Vamos a hacerla por la puerta de atrás Esta sí Do, si, do, re Mi, re, mi, re, mi, fa Sol, fa, mi, re, mi, re Mi, re Do, si, do Si, do, si, do Vale, y la cincuenta y dos La, si, do, si, do, re, mi, re, mi, fa, mi Re, do, re, do, si, la, si, do Por la puerta de atrás La, si, do, si, do, re, mi, re, mi, fa, mi Re, do, re, do Si, la, si, do Creo que sí Es curioso, ¿eh? Vale, cincuenta y ocho Do, re, mi, do Do, re, mi, fa, sol, la, si, do Do, 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 do Re, mi, fa, sol, la, si, do Re, 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 re Mi, fa, sol, la, si, do Re, mi, 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 mi Fa, sol, la, si, do, re, mi, fa Fa, 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 fa Mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, mi Mi, 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 mi Re, mi, fa, sol, la, si, do Re, 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 do, re, mi, fa, sol, la, si, do, 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 si, do, re, mi, fa, sol, la, si, 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 do, re, mi, 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 fa, 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 mi, 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 re, re, do, mi, sol, do, re, si, sol, mi, do, la, fa, mi, sol, fa, si, do. A ver, si estará todo el rato lo mismo Vale Mi, mi, sol, do, re, si, sol, mi, do, la, fa, mi, sol, fa, si, do Vamos a hacer la metrónomo, pero a piñonazo Vamos a poner el metrónomo para hacer esta, ya que es para trabajar ritmo Vamos a ir a... A ver qué pasa a 300 Y vamos a ir a esta Mi, sol, do, re, si, sol, mi, do, la, fa, mi, sol, fa, si, do Mi, sol, do, re, si, sol, mi, do, la, fa, mi, sol, fa, si, do Mi, sol, do, re, si, sol, mi, do, la, fa, mi, sol, fa, si, do Mi, sol, do, re, si, sol, mi, do, la, fa, mi, sol, fa, si, do Mi, sol, do, re, si, sol, mi, do, la, fa, mi, sol, fa, si, do Mi, sol, do, re, si, sol, mi, do, la, fa, mi, sol, fa, si, do Mi, sol, do Re, si, sol Mi, do, la, fa Mi, sol, fa, si, do Vale, bueno, bien Bueno, pues ya llegamos a la 56 Hemos llegado a la 56 Que es la lección con la que yo empecé a trabajar este libro Tengo una relación ya íntima con esta lección Con la 56 Vale, vale Bueno, pues vamos a hacer desde la 56 A ver, vamos a seguir Ahora mismo no vamos a trabajar puertas de atrás Ni nada, esto tampoco Vamos a ir de la 56 A ver si podemos llegar a la 109 En media hora, vale Iremos a piñón, eh Venga, vamos a tener contacto con todas las piezas Un contacto así, pim, pam Y ya está Y mañana seguiremos repasando todas estas lecciones Este trabajo que hemos hecho por la puerta de atrás Intentaremos hacerlo con estas lecciones A ver con cuáles de ellas Desde la 42 Iremos mirando A ver con cuáles de ellas Podemos Podemos hacer puertas de atrás Venga Y esto sería así Y vamos a pasar de metrónomo Y vamos a empezar a plantearnos Vamos a ir un poco al tempo Un poco que nos encontremos cómodos Vamos a ir haciendo Si me tengo que frenar un poco Me freno Venga, esto más o menos sería Sol, mi, do, mi, sol, la, sol, do, mi, re, sol, si, re, sol, do, mi, sol, la, si, do, la, re, sol, la, fa, re, fa, sol, la, fa, 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 mi, re, la, si, si, mi, do, la, re, sol, do, mi, do, re, si, do Esta se podría hacer en play tranquilamente Do, mi, fa, sol, mi, do, si, do, la, si, do, la, do, sol, fa, sol, re, mi, sol, do, si, la, re, sol, sol, la, si, re, si, sol, do, do, re, do, 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 la, fa, la, si, la, sol, fa, mi, re, si, do, mi, sol, 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 do Creo que sí Mi, sol, 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 do Creo que lo he hecho bien Pero bueno Venga, ¿qué más? Esta Do, do, re, sol, sol, do, do, si, re, do, si, la, mi, la, la, sol, do, re, re, sol, sol, do, la, fa, la, si, do, la, re, do, do Vale, la 59 No iríamos tan rápido, creo O sí Bueno, esta sí Do, mi, 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 mi Vale, ya llegamos a las corcheas. Do, sol, la, sol, mi, la, mi, sol, fa, la, mi, re, sol, do, sol, fa, re, do. Vale, 61. Do, mi, fa, sol, do, si, la, si, do, sol, mi, do, si, la, sol, do, re, mi, la, sol, fa. Re, fa, sol, la, fa, la, re, do, si, la, fa, la, re, do, la, re, mi, fa, la, sol, mi Mi, si, mi, do, si, la, si, mi, re, do, la, re, la, re, si, la, sol, la, re, do, si Do, si, la, sol, mi, sol, do, la, mi, sol, la, do, la, si, mi, do, si, la, sol, do, re, mi, sol, re, do ¿Qué ha pasado ahí, que he dicho este la como un do? Ya estaba pensando en este do y he dicho el do y me he avanzado yo creo, eh Venga, va Do, do, sol, mi, mi, do, re, do, la, sol, mi, sol, sol, si, sol, sol, re, re, mi, re, sol Mi, mi, si, sol, sol, mi, do, si, la, si, sol, sol, mi, re, sol, do, si, la, re, re, sol Si, mi, mi, la, do, re, do, si, la, mi, la, la, si, do, re, do, si, mi, la La, re, re, sol, si, do, si, la, sol, re, sol, la, si, do, si, la, sol, si, mi, do, do, sol, mi, mi, do, re, do, la, sol, do, do, fa, la, la, fa, re, si, sol, do Bueno, vais viendo, ¿no? Como Es todo play, eh Es todo play, pero está la fiscalización encima, eh Están los dos procesos ahí activados Pero sobre todo es play Y ya veis como Como esto, esto sale Esto va saliendo Me voy a poner un poco más de agua Y vamos a beber un poco más Un poco más La, la, la cuestión es eso, ¿no? Es ver como Enfrentarme a estas piezas que ya tengo trabajadas Pero muchas de ellas hace mucho que no las hago Es, bueno, a ver si me acuerdo y soy capaz de hacerlas pim, pim, pim ¿No? Aquello sin, sin dudas y Bueno, efectivamente se está viendo que sí Y probablemente este va a ser el, el patrón Que voy a, que va, que va a ver con todas las secciones, ¿no? Van a salir, van a salir Porque es que, es que Venga, va No solo está el hecho de haberlas memorizado esas arenas de memoria Es que también está el hecho de que Quieras que no haya ido interiorizando Se van, se van asentando los intervalos La entonación de intervalos y todo eso, ¿no? Eso está ahí también Nada, nada Ya nos reiremos luego cuando el ritmo se empieza a complicar, de verdad Con eso también nos reiremos Pero bueno 63 Do, 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 si, do, la, sol, mi, re, mi, fa, sol, mi, do Do, si, la, sol, do, sol, fa, mi, re Sol, fa, sol, mi, fa, la, sol, la, si, re, do, mi, re, do, si, la, sol, mi, la, sol, si, do Es que claro, ya está Está, vamos Do, re, sol, la, re, do, la, sol, do, mi, re, la, fa, mi, re, do Claro, esto es para practicar la blanca con punto, ¿eh? Está claro, ¿eh? Pero también es interesante que por un patrón intervalico Bueno, un patrón, que no hay un patrón Aquí por unos intervalos que es como, ostras, a ver Esto qué es, ¿no? Y bueno, más o menos Sirve también para entonar Venga La sesenta y cinco Sol, do, si, la, a ver Sol, do, si, la, si, do, sol, mi Sol, mi, do, la, si, do, re Si, mi, re, do, si, la, re, do, si, la, sol, si, sol, si, la, la La, re, do, si, la, si, re, do Do, fa, do, si, do, re, mi Sol, do, si, la, si, do, sol, mi Mi, la, fa, mi, sol, mi, do Mi, sol, mi, do Que lo he afinado mal Venga Seinta y seis Sol, mi, la, do, si, la, sol, mi La, do, si, la, sol, do, mi, re, do, si, la, sol Re, sol, mi, mi, fa, sol, re, sol, mi, mi, la, sol, re, sol, mi, mi, la, sol, re, sol, mi, si, la, la Mi la fa la sol Fa mi la fa fa sol mi la si si do re do do la mi la si do si la sol sol la si si sol la si la si la sol sol la sol la sol mi la do si la sol mi la do si la sol do do fa mi re do Buah, es que... Apiñón, tal, tal, tal Esto qué... Esto está yendo a Se ha vuelto loco Está haciendo aquí el tapping A ver Ya está Vale, estamos yendo a unos 189 Según este metrónomo ¿No? Dos y A ver, a ver Incluso más Sol, sol, mi, la, do, si ¿Qué va? A 200 Sol, mi, la, do, si, la, sol, mi Claro, imagínate Estamos haciendo aprestísimo Vale 67 Do, re, do, si, do, sol A ver A ver Do, re, do, si, do, sol, do, si, la, sol Mi, re, mi, fa, sol Do, si, la, re, si Do, re, do, la, sol, fa Sol, la, sol, mi, re, do Do, si, la, mi, re Sol, la, si, la, sol Sol, re, sol Sol, do, sol, la, si, do, re, mi, do Sol, re, sol Sol, do, sol, si, la, si, do, re Do, re, do, si, do, sol Do, re, do, mi, fa Fa, sol, la, sol, do, mi, la, si, do Ya ves Estamos haciéndolas a 200 Venga, 68 O sea Do, re, mi, fa, sol Mi, fa, sol La, si, do, re, do Re, do, si, la, sol Sol, la, sol La, sol, fa, mi, re Do, re, mi, fa, sol Mi, fa, sol La, si, do, re, mi Re, do, si, la, sol La, sol, fa, mi, re Mi, re, do Re, mi, fa, la, sol La, si, do, re, do Re, do, si, la, sol La, si, do, la, sol, do, si, la, sol, fa, mi, re, do Vale, 69 Do, re, mi, sol, fa, sol, la, do Sol, la, si, re, mi, do, mi, re, do La, si, do, si, sol, re, mi, fa, la, sol Do, re, mi, sol, fa, sol, la, do Mi, la, si, do, la, si, do, re, mi Do, si, la, sol, do, si, la, mi, sol, la, si, re, do Venga, va, a las 70. Me quedo grave, ¿eh? Sol, la, sol, fa, mi, fa, sol, mi, do, mi, sol, la, do, do, si, do, re, do, si, la, do, sol, mi, do, mi, sol, fa, la, si, do, si, do, si, la, sol, la, si, si, sol, la, si, do, si, la, do, si, sol, si, la, sol, la, si, do, re, mi, re, do, si, la, si, do, re, re, sol, la, sol, fa, mi, fa, sol, do, mi, sol, la, si, re, do, la, sol, do, re, mi, re, do, si, la, re, do, la, fa, re, fa, la, si, do. 71 Do, sol Sol, fa, mi, fa, sol La, si, do, re, do, si Sol, fa, mi, fa, sol, la, si, do, la, sol Es la pastoneta Sol, la, sol, fa, mi, fa, mi, re, do, re, mi, mi Sol, la, sol, fa, mi, fa, mi, re, do, re, do Do, si, do, si, do, si, do, si, do, la, sol Dos, si, do, la, sol La, sol, fa, mi, re, do, do, re, mi, sol Sol, sol, la, si, do, sol Dos, si, la, sol, la, sol, fa, re, do Bueno, venga, muy bien 72 Dos y la, sol, fa, mi, re, do. A ver, a ver, a ver. Sol, mi, fa, sol, la, sol, fa, sol, la, si, do, re, mi, do, si, la, sol, fa, mi, re, mi, re, do, do. ¿Vale? 73. Do. Sol, mi. No. Sol. He cantado un do en el lugar del sol. Sol, mi, do, sol, la, do, la, sol, mi, fa, re, la, fa, la, sol, fa, mi, fa, sol, re, sol, fa, mi, sol, do. Do, do, re, do, si, re, sol, sol, mi, do, sol, fa, mi, re, do. ¿Vale? Mi, do, mi, fa, sol, do, sol, mi, la, sol, fa, fa, sol, la, re, la, re, sol, fa, mi, do, do, fa, la, la, re, la, mi, la, mi, re, sol, re, sol, re, do, la, si, do, si, la, do, sol, fa, mi, re, do, la, si, do. Re, 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 mi, re, mi, re, do, si, la, si, sol, si, si, la, sol, fa, la, sol, mi, si, la, 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 re, re, do, si, mi, do, la, do, si, la, re, si, sol, la, si, do, re, mi, sol, la, si, do, re, do, mi, re, la, sol, mi, fa, sol, do, sol, mi, la, sol, fa, fa, sol, la, re, la, re, sol, fa, mi, do, Do, fa, la, la, re La, si, do, si, la, do, sol, fa, mi, re, do La, si, do Buah, tela con esta, eh La 74 Es una de estas que habrá que ir revisitando Mira, con estas que me encuentro un poco así extraño Me las voy a apuntar Lecciones que me hacen derrapar Que me hacen derrapar Venga, 75 A ver, Iba, Iba, saco, eh Iba ahí, uuuh, enfilado, eh Pero, venga, va Mi, sol, la, dos Mi, sol, la Mi, sol, la, dos, si, sol, fa, re, do Vale Mi, sol, do, mi, re, si, do, la, si, sol, sol Voy a hacer estas un poco más lentas Sol, re, mi, mi, la, la, si, do, re, sol Mi, sol, la, si, re, do, mi, la, sol Re, mi, fa, la, re, do, si, do, mi Fa, la, re, mi, fa, la, re, mi, fa, mi Fa, la, re, mi, fa, mi Re, mi, mi Ah, voy a empezar otra vez Ya hemos llegado Se nota, eh Hay un escalón en la 74 Aquí pasan ya cosas Vamos a ver Mi, sol, la, dos, si, sol, fa, re, do Mi, sol, do, mi, re, si, do, la, si, sol, sol Sol, re, mi, mi, la, la, si, do, re, sol Mi, sol, la, si, re, do, mi, la, sol Re, mi, fa, la, re, do, si, do, mi Fa, la, re, mi, fa, mi Re, mi Mi, mi, si La, do, mi, mi, si, si Do, la, mi, sol, si Sol, mi Mi, sol, la, do, si, sol, fa, re, do Mi, sol, do, mi, re, si, do, la, si, sol, sol Do, sol, la, sol, fa La, mi, mi, fa, mi, re Do, si, re, do, la, sol, mi, mi, do Do, sol, sol, mi, mi Fa, si, do Vale, sí, que además es que ejecutar estos saltos interválicos Aquí sí que, uff, sí que ya reclama un poco de trabajo del aparato vocal, eh, aquí De las cuerdas Venga, va, va, pero bien, bien Do, do, sol, sol Sol, mi, mi Mi, sol, mi, la Re, fa, la, re, la Re, la, la La, fa, fa Re, fa, la, re Re, sol, si, la, sol Do, sol, mi, fa, sol Sol, mi, sol, la, do Mi, sol, sol, do Fa, la, do, re, do Do, la, fa, la Do, sol, mi, la Fa, la, do, mi, re, la, si, do Si, re, sol, si Si, mi, si, la, sol Si, re, sol, si Si, la, sol, mi Mi, sol, mi, si mi la do re do do re mi si la la si do mi re do la si re sol si si mi si la sol si re sol si si la si re sol sol do mi do sol si re si la do re si la sol bueno hay un da capo pero pasando de él venga 77 do 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 a ver si entro en la tonalidad eh venga y do re do sol do si la sol re mi re la re do si la re si la sol mi sol re sol la sol do sol do re do sol do si do vale la 78 un poco más lenta ya que es lenta vamos a hacer la nota a saco do a ver do do mi sol la fa re sol si re do sol mi si mi si la si do si sol si mi mi la re do do si si do si la la sol mi si sol mi la mi do la sol la si do si mi do sol do sol mi sol la fa re la sol si re do si la sol do sol mi do fa la do do si sol mi re do bueno esto lo tengo aquí marcadísimo parece que lo hemos hecho bastante bien eh o sea que no voy a hacerlo otra vez igualmente venga do mi sol la fa re sol si re do sol mi si mi si la si do si sol si mi mi la re do do si si do si la la sol mi si sol mi la mi do la sol la si do si mi do sol mi sol la fa re la sol si re do si la sol do sol mi do fa la do do si sol mi re do do bueno he aminorado un poco aquí el tempo lo he bajado un poco porque quería ver qué pasaba con esta última parte que antes me ha hecho derrapar un poco hasta que me he encontrado vale 79 vamos a ello sol sol fa mi re la sol fa mi mi re do si do re do si la mi mi re sol la sol fa mi mi do si la la si do re do si la sol mi do mi do si la sol si la 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 si sol. sol,la, sol. sol,fa, mi, re. la, sol, fa, mi. mi, re, dos, i, do. re, dos, i, la. mi,mi, re, sol. re, do, mi, fa. re, do, fa, mi. do, si, la, sol do, si, la, sol. re, mi, fa, mi, re, do. Sol, re, mi, fa, mi, re, do Aquí era la parte Re, do, mi, fa, re, do, fa, mi No, no era esta Hay una lección en que había un par de notas ahí Venga, va Sol, 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 sol Mi, sol, la, si, do, 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 do Sol, do, do Ah, aquí creo que he hecho más dos de la cuenta Otra vez Do, 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 do Sol, 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 sol Mi, sol, la, si, do, do, do Sol, do, do, sol, sol, do Mi, 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 si Si, la, sol, si, mi Sol, 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 re Re, do, si, re, sol 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 la la sol sol todo 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 red o si la mi fa sol do si la sol fa mi re mi fa sol la sol la si do fa la sol si do re la sol si do aire aquí eh fa y luego este re do fa do re bueno bien lo hemos hecho bien venga 81 sol la si do la re sol la sol do la fa mi re mi fa sol la mi sol fa sol la do mi do la re sol do re do la mi sol do re do la mi mi sol si la si la mi do re mi re mi sol la sol si mi mi fa mi sol do do la fa sol la si sol la si do la re sol la sol do la fa mi la si mi si re do la fa re mi sol la do re do 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 vamos a hacerlo otra vez pero más lenta sol la si do la re sol la sol do la fa mi re mi fa sol la mi sol fa sol la do mi do la re sol sol do re do la mi sol la sol la sol la sol la sol la sol mi mi fa mi sol do do la fa sol la si sol la si do la re sol la sol do la fa mi la si mi si re do la fa re mi sol la sol la sol do la fa mi la la do, re, do un, dos do, do y calderón y todo eso, venga, 82 y me he quedado grave otra vez, venga do, sol do, mi, a ver, do, sol do, mi, re, sol vale, do, sol do, mi, re, sol sol fa, sol sol, re sol, si, la, re, re do, re do, la, re re, re, do sol, la, si, re sol, la, si re, re, sol vamos a quedarnos por aquí al final, eh do, sol do, mi, re, sol sol, sol fa, sol sol, re sol, si, la, re, re do, re do, la, re re, re, do sol, sol, la, si, re re, re si, re si, re si, re, re sol rítmicamente, eh que me despista este silencio de corchea aquí si, re, 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 sol sol la, si, do, si si, la, sol, fa re, re, fa, sol re, re, sol, la re, re, la, si, fa mi, re, do la, sol, fa, mi, re, fa, do fa, la, sol, fa re, la, si, mi, mi, si re, la si, mi, mi, si si, mi, si, mi, si mi, re, do sol do, mi, re, sol sol fa, sol sol, re sol, si, la, re re, do, re fa, re, sol sol, 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 fa do, re, mi sol sol, do do, sol sol, do do, sol sol, do do, sol sol, do do vale, vale, vale mega 83 sol, la, si, do, re mi, re, do si, la, la sol mi, mi, fa sol do, do fa sol, fa mi, do do, re mi, do do, re, mi ah, yo lo hago largo esto, eh vale, otra vez sol, la, si do, re mi, re, do si, la, la sol mi, mi, fa sol do, do fa sol, fa mi, do do, re mi, fa sol, la sol, fa mi, re, re do mi, si, la re, sol la, si mi, si, do re do, si, la, sol mi, re sol, la, si do, re si, la, sol sol, sol sol do, do si 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 do mi, re sol sol la, si do re mi re do si, la, sol mi, mi re do y estoy grave do vale, 84 do 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 sol 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 re do 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 la sol sol la sol re do si la si mi si la mi re mi si la si do re Re, do, si, mi, sol, la, si, la, sol, la, si, la, sol, la, do, la, sol, la, si, mi, re, sol, do, re, do, la, sol, sol, la, sol, re, do, 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 la, sol, sol, la, sol, sol, re, do, 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 si, la, sol, mi, fa, sol, do, sol, si, do, re, si, si, sol, sol, Do, Re, Do, Do, La, Sol, La, Sol, Sol Sol, La, Sol, Sol, Re, Do, Re, Do Do, Fa, Do, Re, Do, Do, Fa, Do, Do, Do Vale, muy bien, el 85 Do, Do, Mi, Sol, Fa, Mi, Fa, Sol, La, Mi, Re Sol, La, Do, La, Re, Sol, La, Si, Do, La Espera, estas corcheas aquí, calma, calma Do, Bi, Sol, Fa, Mi, Fa, Sol, La, Mi, Re Sol, La, Do, La, Re, Sol, La, Si, Do, La, Sol Do, Sol, La, Fa, Sol, La, Sol, Fa, Mi, Re Vale, 86 Do, Re, Mi, Sol, La, Si, Do, Re, Si, Sol, Fa, Mi, Fa, Sol Do, Si, Si, La, Re, Do, Si, Mi, Re, Do, Si, La, Sol Sol, Re, Mi, Do, La, Sol, Re, Do, Fa, Mi, Re, Do, Si, La, Si, Do, Re, Sol Do, Do, Mi, Si, La, La, Do, Mi, Fa, Sol, Si, La, Re, Mi, Do Vale, 87, que dio bastante que hablar en su momento Vamos a ella Sol, La, Do, Re, Si, Sol, Fa, Sol, La, Sol Mi, Do, La, Mi, Re, Do, Sol, Si, Sol, Mi Mi, Fa, Mi, Re, La, Do, Si, Si, Re, Do, Si, La, Si Do, Re, Mi, Mi, Sol, Fa, Fa, Mi, Si, Do, La Sol, La, Sol, La, Do, Si, La, La, Sol, La, Do, Si, La, Sol, Fa, Sol, Sol, La, Sol Do, Re, Mi, Sol, Fa, Mi, Sol, La, Do, Mi, Do, Re, Do Vale, otra vez Bueno, aquí casi ya llevamos dos horas aquí metidos Bien, bien Otra vez Sol, La, Do, Re, Si, Sol, Fa, Sol, La, Sol Mi, Do, La, Mi, Re, Do, Sol, Si, Sol, Mi Mi, Fa, Mi, Re, La, Do, Si, Si, Re, Do, Si, La, Si Do, Re, Mi, Mi, Sol, Fa, Fa, Mi, Si, Do, La Sol, La, Do, Si, La, Re, Si, Sol, Fa, Sol, Sol, La, Sol Do, Re, Mi, Sol, Fa, Mi, Sol, La Do, Re, Mi, Sol, Fa, Mi, Sol, La Do, Mi, Do, Re, Do Vale, 88 Me he quedado un poco grave otra vez Venga Do, Do, Re, Si, Sol, La, Si, Sol, La, Mi, Fa La, Mi, Re, Do, La, Si, Do, Re, Si, Sol, La, Si, Sol Re, Sol, Si, Mi, Do, Mi, La, Sol, La, Si, Sol, Do Re, Sol, Do, Fa, Re, Si, Do, La, Si, Do Vale, 89 Sol, Do, Do, Si, Sol, Mi, Mi, Re, Do, Mi, Si, Re, Do, La, Mi, Si, La, Sol Fa, la, la, sol, fa, re, do, si, mi, la, si, do, mi, sol, si, la, re, mi, do. De un y do. La noventa. Do, mi, mi, sol, do, do, si, la, si, re, si, la, sol, do, si, do, mi, re, do, re, la, si, do, re, do, sol, si, la, re, sol. Do, Mi, La, Sol, Fa, Sol, La, Mi, Mi, Do, La, Mi, Si, La Mi, Sol, Do, Sol, La, Do, Mi, Do, Re, Do ¿Vale? 91 Sol, La, La, Sol, Do, Mi, Sol, Fa, Mi, Sol, La, Do, Re, Si, Sol, Do, Mi, Sol Mi, 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 Re, Si, Fa, Mi, Si, Si, Do Re, Do, La, Fa, Re, Fa, Si, La, Mi, Re, Do ¿Vale? 32, ¿entendés 92? 32, Do, Do Mi, La, Sol, Fa, Sol, Si, Sol, Mi, Si, Re, Do Mi, Re, Do, Mi, Re ¿Vale? ¿Vale? ¿Estas ya? Hay que ir un poco más tranquilo Mi, La, A ver Mi, La, Sol, Fa, Sol, Si, Sol, Mi, Si, Re, Do Mi, Re, Do, La, Re, Mi, Sol, Si, La, Sol Mi, Mi, Si, Re, Do, Mi, Do, Si, Mi, Mi, La La, Re, Do, La, Do, Re, Fa, Si, La, Sol, Si, Mi, Re, Do, Do Vale, calmita, calmita Sol, La, Do, Mi, Si, La, Sol, Fa Mi, Sol, Sol, Si, Mi, Sol, Si, Mi, La, Sol Sol, Si, Re, Do, Sol, Fa, Fa, Mi Mi, Si, Si, Mi, Do, La, Sol, Si, Sol, Mi, Sol, La, Do, Mi, Si, La, Sol, Fa, Mi, Sol, Do, Mi, La, Mi, Do, Re, Do Bien, ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué tengo que hacer estas un poco más lentas? Cuando en principio están almacenadas ahí, están súper trabajadas como las anteriores, ¿no? Bueno, para mí eso es una prueba de que efectivamente sí estoy ejecutando el display, está el proceso del play pero hay un proceso que va fiscalizando, si lo estoy haciendo bien, si lo que voy haciendo es correcto, está muy bien eso, ¿eh? Que esté eso ahí activo y está ahí activado y claro, no le da tiempo a comprobarlo todo porque ya hay cosas que le cuestan intervalos que le cuestan y que para procesarlo requiere un poco más de tiempo y eso hace que ya no pueda ejecutar la pieza a la misma velocidad Sí, sí, sí O sea, probablemente si me soltara y no controlara lo ejecutaría todo bastante bien aunque cometería algún que otro error, seguro, ¿eh? Pero si lo hiciera solo desde el play, seguramente que sí Pero claro, al tener que estar procesando también que lo esté haciendo bien eso genera que aún tenga que ir más lento Espera, ¿esto? ¿Sí? ¿Esto? Ah, sí Venga, va Noventa y cuatro Do, mi, sol, la, la, mi, sol, do, mi, mi, do, sol, la, si, do, re, mi, re, la, si, re, do, si, mi, la, sol, re, mi, fa, sol, la, mi, sol, fa La, mi, re, mi, re, sol, la, do, re, sol, la, do, re, la, do, re, mi, fa, la, si, do, re, fa, sol, la, do, si, mi, re, re, do, la, fa, re, mi, do Do, mi, sol, la, mi, sol, la, mi, sol, la, mi, sol, do, mi, mi, sol, do, mi, mi, do, fa, mi, re, la, fa, re, mi, si, re, do, la, fa, do, mi, re, do, do Vale, bien, bien, bien Vamos a hacer un poco más lentita esta Do, 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 la, ehh Do, do, mi, sol, la, la, mi, sol, do, mi, mi, do, sol, la, si, do, re, mi, re, la, si, re, do, si, mi, la, sol, re, mi, fa, sol, la, mi, sol, fa La, re, mi, re, sol, la, do, mi, mi, fa, la, si, do, re, fa, sol, la, do, si, mi, re, fa, do, si, mi, re, do, si, mi, re, re, do, la, fa, re, mi, do Vale, aquí hay una cuestión ya rítmica Claro, rítmicamente procesar eso a según qué velocidades ya es como, eh, eh, negra con punto Contratiempos ya, ¿no? Con corcheas a contratiempo Cosas que ya es como, uff, calma, calma Que esto ya requiere de mirárselo con un poco más de calma Bueno, esto es la ligadura, bueno, esto sí Esto, ah, ligadura a, 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 a 350 Do, sol, mi, do, si, do, sol, mi, do, si, la, la, fa, re, do Bueno, sí, yo creo que sí Claro, como es ligadura ahí, venga, va Estas no sean difíciles, no, no, venga, va Un, do, un, dos, do, si, la, si, sol, la, sol Fa, mi, re, mi, do, re, do Mi, re, do, re, sol Do, si, la, si, mi La, sol, fa, mi, do, re, do, si, do Vale, 97 Aquí ya, esto ya va a ser peligroso Vamos a ver Do, mi, re, fa, la, sol Mi, sol, do, re, mi, si, re, re, do La, fa, re, sol Sol, do, fa, mi, re Do, mi, do, la, re Mi, do, la, re Mi, re, re, sol, sol, la, la Sol, re, si, la, sol, mi Do, la, sol, si, re, fa, fa, mi Re, mi, fa, la, mi, re, si, re, do Mi, si, la, fa, sol, mi, re, do Curioso, como este pasaje no me ha costado nada Ha habido más problemas, ¿no? Cuando he tenido que rectificar con este salto del la al re aquí Pero he rectificado, lo he visto claro Ha sido como, no, eso no es Voy a hacerlo otra vez Do, mi, re, fa, la, sol Mi, sol, do, re, mi, si, re, re, do La, fa, re, sol Sol, do, fa, mi, re Do, mi, do, la, re Mi, re, re, sol, sol, la, la Sol, re, si, la, sol, mi Do, la, sol, si, re, fa, fa, mi Re, mi, fa, la, mi, re, si, re, do Mi, si, la, fa, sol, mi, re, do Esto es un play absoluto Todo lo demás, no tanto Pero esto sí Esta zona de aquí sí Vale, 98 Sol, do, si, do, la, re, do, la, si, do, mi, re, si, la, la, fa, re, do Bueno, creo que sí 99 Sol, do, sol, la, a ver Sol, do, sol, la, re, si, la, sol Mi, si, mi, si, re, do Mi, la, sol, si, do, re Mi, re, si, sol, la, sol, do, re, mi Mi, la, sol, fa, re La, sol, fa, re, fa, la, mi, re, do Mi, si, do Vale, creo que sí Pero tela con esta línea de aquí Voy a hacerlo otra vez Sol, do, sol, la Re, si, la, sol Mi, si, mi, si, re, do Mi, la, sol, si, do, re Mi, re, si, sol, la, sol, do, re, mi Mi, la, sol, fa, re, fa, la La, sol, fa, re, fa, la Mi, re, do, mi, do, mi, si Do, vale Una última vez esta línea Y me he quedado grave Sol, bueno, toda Sol, do, sol, la Re, si, la, sol Mi, si, mi, si, re, do Mi, la, sol, si, do, re Mi, re, si, sol, la, sol, do, re Mi, mi La, sol, fa, re, fa, la Mi, re, do Mi, si, do Bien Bueno, pues llegamos a las cienes Llegamos a las cienes Vamos a ver Vamos allá a hacer las cienes Do, mi, sol, si, la, sol, sol, do, si, la, sol Mi, re, do, la, la, re, re, mi, fa, si Mi, la, si, do, re, do, si, re, sol, si, mi, re, do, si, re, do Mi, la, sol, si, re, fa, mi, re, la, fa, mi, sol, la, do, si, sol, la, re, fa, mi, do Fa, la, re, mi, do Vale Vale, bueno, la intención era Lo estoy haciendo sin metrónomo Porque la intención era respetar el retardando y todo esto Vamos a retardar estas figuras de tiempo De tiempo, ¿no? De ralentizar Vamos a hacerlo un poco, a ver Do, mi, do, mi, sol Si, la, sol, sol, do Si, la, sol, mi, re, do, la, la, re, re, mi, fa, si Mi, la, si, do, re, do, si, re, sol, si, mi, re, do, si, re, do Mi, la, sol Sol, si, re, fa, mi, re, la, fa, mi, sol, la, do, si, sol, la, re, fa, mi, do Fa, la, re, mi, do Porque en estas, en las cienes, he dicho Vamos a trabajar estas Ya un poco a conciencia y tratando de respetar incluso pues eso, ¿no? Retardando O incluso crescendos y cosas así Pero aquí no hay Venga A ver el acento No, no Vamos allá Sol, la, fa, mi, la, si, do, re, re Mi, mi, do, si, do, la, re, mi, fa, la, sol, do, re, do, fa, mi, re, la, fa, re, fa, la, fa, la, do, mi, re, sol, do Bien Vamos a la 102 No hay retardandos, ni crechendos, ni nada Vale Mi, la, sol, fa, sol, si Mi, si, re, do, mi, re, si, la, la, sol, do Re, sol, mi, fa, mi, si, re, do, mi Si, do, si, la, re, do, la, do Re, mi, fa, la, mi, si, re, do, do Vale, el acento 3 Do, mi, fa, sol, la, sol, fa, la, do, re, mi Mi, si, re, do, si, la, mi, sol, fa, la, re Mi, sol, la, si, do, si, mi, do, la, mi, si, la, si, re, do, si, re, sol, si, mi La, do, si, la, do, si, la, do, si, sol, re, mi, si, re, do, mi, sol, si, la, re, la, sol, sol, la Si, do, mi, re, si, sol, re, do, mi, si, re, do, la, fa, re, si, la, mi, sol Re, do, sol, mi, re, 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 sol Do, mi, fa, sol, la, sol, fa, la, do, re, mi Mi, re, la, re, do, la, mi, sol Re, do, la, mi, sol, mi, do Mi, re, la, re, don, la, re, don, la Re, don, la, re, don, la ¡Buah, este la! Mi, re, la, re, don, la, mi Mi, re, la, re, don, la, mi Mi, re, la, re, don, la, mi Sol, mi, do Mi, re, la, re, do La, mi Sol, mi, do Vale, otra vez, otra vez Este retardando, que raro se me ha hecho, ¿eh? Venga, otra vez Do, mi, fa, sol, la, sol, fa, la, do, re, mi Mi, si, re, do, si, la, mi, sol, fa, la, re Mi, sol, la, si, do, si, mi, do, la, mi, si La, si, re, do, si, re, sol, si, mi La, do, si, sol La, do, si, sol Re, re, mi ¡Bah! ¡Cómo me cuesta esta parte! Vamos a hacerla desde aquí La, si, re, do, si La, si, re, do, si, re, sol, si, mi La, si, la, si, sol, re, mi, si, re, do ¡Bah! Esto no me acuerdo de esta parte Venga, otra vez Con más calma Do, mi, fa, sol, la, sol, fa, la, do, re, mi Mi, si, re, do, si, la, mi, sol, fa, la, re Mi, sol, la, si, do, si, mi, do, la, mi, si, la, si Re, do, si, re, sol, si, mi La, do, si, sol Re, mi La, do, si, sol Re, mi, si, re, do, mi, sol, si, la Re, la, sol, sol, la Si, do, mi, re, si, sol Re, do, mi, si, re, do, la, fa, re, si, la, mi, sol Re, do, sol, mi Re, 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 sol Do, mi, fa, sol, la, sol, fa, la, do Re, mi, mi, re, la, re, do, la Re, do, la, mi, sol, mi, do Este la, este la de aquí, ¿eh? Bueno, 104 Y además no he hecho el retard Bueno, da igual 104 Y Do, mi, sol, mi, re, do Do, mi, ah Y Do, mi, sol, mi, re, do, re Fa, la, re, la, sol, fa, sol Mi, mi, re, re, do, si, do, la, mi Sol, si Re, do, si, do, la, mi Sol, si Buah Y este silencio que siempre lo hago de corchea Venga, vamos a hacerlo otra vez Y Do, mi, sol, mi, re, do, re Fa, la, re, la, sol, fa, sol Mi, mi, re, re, do, si, do, la, mi Sol, si, do, 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 si, do Sol, do, mi, re, do, la, fa, mi, do, mi, re, do, la, fa, mi, la, fa, mi, si, ah, estoy aquí con el retard, me está despistando, fijaos, al tener que aplicar el retard, el retardando, me despista, fa, la, fa, la, re, fa, mi, re, mi, sol, do, mi, vale, fa, la, re, fa, mi, re, mi, sol, do, mi, re, do, fa, la, no, que digo fa, la, la, fa, tío, la, fa, mi, si, la, fa, mi, no, la, fa, mi, si, do, bu, lo que está pasando ahora es que no logro encontrar la parte esta, no la reconozco y no logro ejecutarla porque estoy tratando de ejecutarla de memoria pero no la tengo guardada en ningún sitio y es como si, como si, no, debe ser algo así, no, no, pero no sale o no encuentro donde la tengo guardada, voy a hacer otra vez fa, la, re, fa, mi, re, mi, sol, do, mi, re, do, la, fa, mi, si, do, ahora sí, pero no lo reconozco del todo, eh, la, fa momento estornudo espérate, espérate fa, la, re, fa, mi, re, mi, sol, do, mi, re, do, la, fa, mi, si, do, es eso, eh, vale, vale, vale todavía hay faena aquí, eh, venga venga sol, do, si, do, la, sol, mi, sol, fa, re, do, sol, do, si, do, la, la, sol, mi, sol, fa, re, do, mi, mi, do, fa, mi, fa, re, si, do, 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 la, sol, mi, fa, fa, re, si, do, es curioso, eh, las canciones populares, que bien hechas están, eh, como, esto ya, la melodía es clarísima, está clarísima, eh Y es una de las lecciones que más claras tengo Probablemente las dos canciones populares Bueno, es curioso Sol, sol, mi, la, sol, fa, re, sol, fa, mi, la, do Ah, una cosa, aquí no he hecho el retard Vamos a hacer otra vez, la 104 entera Y vamos a hacer el retard aquí, a ver si sale Do, mi, sol, mi, re, do, re Fa, la, re, la, sol, fa, sol, mi, mi, re, re, do, si, do, la, mi Sol, si, sol, mi, si, do, si, mi, do, si, la, si, sol, mi, la Sol, la, si, re, fa, mi, re, si, do, mi, sol, si, re, si, sol, la, sol Do, mi, sol, mi, re, do, re Fa, la, re, la, sol, fa, sol Fa, la, re, fa, mi, re, mi, sol, do, mi, re, do La, fa, si, do Bueno, bien, bien, creo que sí Venga, la 106 Sol, mi, no Sol, sol, mi, la, sol, fa, re, sol, fa, mi, la, do, si, sol La, si, la, do, sol, la, sol, mi, sol, la, si, sol, mi Mi, fa, mi, la, sol, fa, la, re, re La, la, re, re, sol Do, do Mi, re, do La, re, do, sol, mi, la, re, fa, si, do Vale, otra vez, otra vez Bueno, no Ah, está bien Venga, ha habido ese pequeño lapsus Pero la volvemos a trabajar estos días O sea que venga Sol, do, sol, do, si, la, sol, fa La, re, do, si, re, si, la, sol, do Sol, fa, sol, fa, mi, mi, la, do, si Re, re, do, la, re, do, la, mi, sol, do Vale Mi, la, do, si, re, re, don, la, mi, sol, do Si, mi, sol, si, mi, re, sol, si, la, sol Sol, la, si, re, do, si, mi Mi, re, don, la, fa, sol, si, la, fa, mi, re, sol Sol, do, si, la, sol, fa, la, re, do, si Si, re, don, la, fa, mi, sol, re, do Vale, 108 y 109 ¡Yujú! Do, sol, la, sol Si, sol, re, sol Mi, sol, do, do, si Mi, la, do, re, si Re, la, sol, sol, si Mi, re, sol, do, re, do, si Mi, la, sol, fa, sol, la, mi, si Do, mi, la, fa, si Re, do ¿Qué ha pasado aquí en este re? Do, re, si, re Do, do, re, si, re, la, sol Creo que lo he hecho bien, pero no Míralo luego, Jordi A ver si has hecho bien este re de aquí, ¿eh? Venga Y esta última parte de aquí Si, do, si Mi, la, sol, fa, sol, la, mi, si Do, mi, la, fa, si Re, do Vale, 109 Sol, la, mi, re, la, si Re, re, do, la, si Re, do, la, fa, mi, mi, sol Do, re, mi, mi, sol Do, si, sol, mi Sol, fa, la, re, mi, fa, mi Mi, re, do, si, re, si, la, sol Sol, la, mi, re, la, si, re Do, la, fa, do, mi, re, do Do, 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 la, do, la, fa, do, mi, re, do Fuá Vamos a hacer una última vez La 109 Y parén tú Venga, a ver Sol, la, mi, re, la, si, re Do, la, si, re, do, la, fa Mi, mi, sol, do, re, mi No Otra vez, otra vez Incluso con metrónomo igual, eh Vamos a hacerla Vamos a hacerla En moderato Fíjate que en esta no hay No hay No nos marcan Velocidad, ¿no? No nos marcan ¿Cómo le llaman? Movimiento Tiempo, ¿eh? El tempo aquí no nos lo dicen Bueno, 109 Sol, la, mi, re, la, si, re Do, la, si, re Do, la, fa, do, la, fa Mi, mi, sol, do, re, mi, mi Sol, do, si, sol, mi Sol, fa, la, re, mi, fa, mi Re, do, si, re, si, la, sol Sol, la, mi, re, la, si, re Don, la, fa, do, mi, re, do Y se acabó Bueno, eh Fuera Vamos a hacerla una última vez Venga, va Sol, con metrónomo Sol, la, mi, re, la, si, re Don, la, si, don, la A, do, la Red, do, la, re, do, la, re, do, la Voy a hacerlo otra vez Y Sol, la, mi Estoy agotado, ¿eh? Estoy agotado ya Pero la quiero hacer una última vez La quiero hacer una última vez Concentración Sol, la, mi, re No, es que estoy haciéndolo Sol, la, mi, re, la, si, re Don, la, si, re, don, la, fa Mi, mi Sol, do, re, mi, mi Sol, do, si Sol, mi Sol, fa, la, re, mi, fa, mi Sol, la, mi, re, la, si, re, don, la, fa Sol, la, mi, re, la, si, re, don, la, fa Do, mi, re, do ¡Qué trampa, eh! ¡Qué trampa, eh! Bueno Salimos de la hora de trabajo ya De una vez Fuera de aquí ¡Ah! Yeah Dos horas y media De trabajo de solfeo hoy Tela, tela, sin parar Bien, ¿eh? Desde las 10 Pues nada Hemos hecho un repaso interesante De todo esto Mañana vamos a volver sobre estas lecciones Vamos a volver desde la 42 Creo yo que era Y hacer las lecciones Por la puerta Por la puerta de atrás ¿Vale? Y Y poco más que decir Pues nada Que gracias a los que os habéis pasado Gracias, gracias VolvinRage Por pasarte por aquí Y Nada Que nos vemos en Tokio Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!